...que pasa por ECO, está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad. Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser... ...ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ya está claro, amigos míos, que soy un tipo con suerte. Y mientras tenga la vida, no quiero hablar de la muerte. Detrás de las alegrías siempre se esconden quimeras. A ver si vendo las mías. Pudiera ser que pudiera. Pudiera ser que supiera cómo decirle a la gente. Cómo decirle que el vino es bueno para beber y no para hacer camino. Pudiera ser que pudiera, como saber que una estrella solo se alcanza volando y no con una escalera. Pudiera ser que pudiera, si yo tuviera talento y el lirismo necesario para decir lo que siento. Pudiera ser que pudiera, ser de mago o de oficio, y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio. Pudiera ser que pudiera, ser de mago o de oficio, para que cobre su renta la sociedad de consumo. Pudiera ser que pudiera, ser juez y usar la justicia, para imponer mis ideas, sin que nadie se resista. Pudiera ser que pudiera, sería cuestión de intentarlo, pero me duele en el alma, cuando me pongo a pensarlo. Pudiera ser que supiera, como temblar la guitarra, para que valgan la pena mis cantares de cigarra. Pudiera ser que pudiera, pudiera ser que pudiera, como mezclar la baraja, para que nadie de todos, pueda jugar con ventaja. Pudiera ser que pudiera, pudiera ser que pudiera, reconocerme a mí mismo, sin recurrir a un espejo, ni caer en fanatismo. Pudiera ser que pudiera, pudiera ser que pudiera, si yo tuviera talento, y también lo que hace falta para decir, lo que siento. Pudiera ser que pudiera, pudiera ser que pudiera, pudiera ser que pudiera, pudiera ser que pudiera, con todo respeto, en esta venta feriera un prodigioso soneto. Es de Borges, sin más peros, y una vez que esté vendido, recogeré mis arreos y me iré, como he venido. Alberto Cortés abre la semana de buenas compañías con este tema, pudiera ser que pudiera. Pudiera ser que pudiera, dice Cortés, en toda la extensión de este tema, en donde, de alguna u otra manera, presenta infinidad de alternativas, ¿no? O sea, todo esto que dice que en realidad tiene ganas de hacer, pero cuando intenta hacerlo, cuando piensa, digo, en hacerlo, le duele el alma, dicen, en un momento, me duele el alma cuando me pongo a pensarlo. O sea, ¿de qué está hablando la canción, no? Que pudiera ser muchas cosas, dice, pero realmente si las hiciera, la mayoría de las que enuncian la canción se estaría traicionando. Está diciendo que quizás pudiera ser que, ser demagogo de oficio, reclamar por el pueblo en el propio beneficio, ¿no? O sea, ser juez y usar la justicia para imponer sus ideas sin que nadie se resista. Y no va esta presentación desde el tema a lo político, por supuesto, sino a lo personal, a lo individual de cada uno. Es decir, ¿a cuántas cosas pudiera uno hacer que en realidad están en contra de sí mismo? Y eso es lo que suele suceder, ¿no? Me voy a sacar el auricular porque está sonando mal, está en corto este auricular, me parece. Revisalo, mirá. Revisalo allá, no digo, si no. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que en general, sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta en particular, vamos por la vida. No, recién escuchaba, leía yo, cuando llegué a la radio, un par de sueños de pacientes que me contaban sus sueños. Uno en una nota de voz y el otro en un mail, ¿no? Este, un hombre y una mujer. Y en realidad lo que veía en esos sueños es el gran desorden que hay en sus vidas. En un caso, el desorden y el enojo, en otro caso, el desorden mismo y la falta de disfrute. Es decir, en concreto, cómo el inconsciente, hoy fue un día así, ¿no? Un montón de personas con sus sueños, pero bueno, contándome sus sueños. Cómo el inconsciente va corriendo los telones, corriendo el telón, mejor dicho, del ocultamiento, de lo que está disfrazado, de lo que está oculto, de las mentiras que uno se hace y cómo lo muestra, ¿no? Cómo el inconsciente muestra claramente estas cosas que son, cuando uno sabe un poco nomás de esto, son manifiestas, son como perlitas, son como, como decía un viejo maestro, agarrar un pensamiento de las pestañas, ¿no? Entonces, el tema no es sólo cuando uno se está traicionando, digo, haciendo algo al revés de lo que, sino cuando encima se da cuenta. El tema sería, la gran pregunta sería, che, Daniel, ¿y cómo haría yo para darme cuenta si no me doy cuenta? Le digo, y entonces yo contestaría, por tus estados emocionales. ¿Cómo hago para darme cuenta, che, flaco, decime, cómo hago para darme cuenta si estoy haciendo lo contrario de lo que querría o menos de lo que en realidad pudiera hacer esto y lo otro, como dice la canción, ¿no? ¿Cómo hago para darme cuenta si no me doy cuenta? O sea, a veces me doy cuenta que vivo en función de los otros que estoy donde no quiero... Bueno, entonces, este, hago lo contrario, ¿no? Y me duele el alma. Pero, ¿cómo hago para... Y bueno, por tus estados emocionales, justamente por el dolor del alma, justamente por el vacío, justamente por los malos vínculos, justamente por... Por cómo estás. O sea, ¿cómo está tu bienestar? Es así de simple. Es tan simple como eso. Por tu bienestar. Hoy leí una nota de un psiquiatra sobre el tema del dinero y la influencia en el estar bien o el estar mal y en el hecho de que estudios han sido hechos... Ya voy a traer esa nota para leerla, ¿no? Y que en realidad cuentan otras cosas, más allá del dinero, que sí, por supuesto, es importante comer y tener un techo para dormir, y bueno, ya sabemos. Pero, este, lo que realmente cuenta a la hora del bienestar... Ellos hablan de la felicidad, yo hablo del bienestar, ¿no? Del estar bien, del estar bien. Mayoritariamente bien, porque no hay perfección que se logre, imposible, ¿no? Menos mal. Entonces, digo, en esta transición que es la vida, porque es una transición entre el nacer y el morir, ¿no? Es una transición, suena, pero es una transición, este, a ver, incluso incontable, porque no podemos medirla, no podemos contar anticipadamente, digo, cuánto tiempo durará esa transición. No sabemos, no sabemos, podemos morirnos, no sabemos. Y entonces es una transición que la traición hace que pueda ser horrible, ¿no? Justamente, que esa transición pueda ser horrible, porque es corta, ¿no? La vida parece, uh, eterna, larguísima, no, esto, lo otro, no, no, no hay que ver. Primero, primero que no hay un punto claro en donde haya posibilidades de que termine, puede ser muy anticipadamente. Y segundo, que parece la vida muy larga cuando uno es muy chico, después ya, chao, después ya, listo. Ahora, el punto es, ¿cómo lo he vivido y cómo pensás vivirlo? ¿Cómo venís trayendo y transitando esta transición, que es la vida, que es una transición? ¿Hacia dónde? ¿Qué es eso? Hacia la nada puede ser, pero es una transición al fin. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Y de la nada puede ser. ¿Y hacia dónde? Y hacia la nada, si querés. No le pongas ningún nombre, listo, ya está. Porque todo lo que puedas poner en el antes y en el después, no lo sabés, es un invento tuyo o de otro, y a vos te lo acomodaste de la mejor manera, ¿no? Te lo acomodaste con el cielo, con el purgatorio, con el alma, con el qué sé yo. Te lo acomodaste con el hinduismo, con el budismo, con el catolicismo, con el judaísmo, con el cristianismo. Te lo acomodaste con religiones, o te lo acomodaste con la teoría del bing-ban, y te lo acomodaste, ¿viste? Que no te da la cabeza ni para entenderla, a mí tampoco, o a la mayoría de nosotros, bueno. Te lo acomodaste. Pero acomodar no es estar cómodo. Y entonces, vos estás cómodo con la idea de que, qué sé yo, que después de esto viene qué sé yo. Eso te pone contento, eso te salva de la terrible angustia de la muerte. Porque, ¿qué te salva de la angustia de la muerte? Y lo que Freud llamaba neurosis. Estas características que tenemos, ¿no? Un poco de paranoico, un poco de obsesivo, un poco de eufórico, un poco de aniñado, un poco de maduro, un poco de... No maduro el de Chávez, porque ese no madurará nunca. Entonces digo, pero, este, un poco de todo esto. Es el ser neurótico que sirve para ahuyentar la terrible angustia de la muerte. De la muerte. La idea. Porque, fíjate que si no, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos acá? Si se termina. Chao, hasta luego. Listo, nunca más. Nunca más. ¿Qué importa si vos crees en que vas a reencarnar y vas a volver, si no vas a saber que estuviste, ni tenés idea? Entonces, digo, y si querés saber vidas pasadas, viene uno que te hace una meditación y te lo cuenta, y te dice, fuiste a Napoleón, o que viviste en Uruguay, o en Alemania, o en dónde, y qué pasa, te conforma eso, ya te llenó el alma. O sea, está, con eso, esta existencia se te hace más sobrellevable o más disfrutable. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aristóteles decía, tenía una frase entre tantas, maravillosa, decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que tenés esta vida, y la pregunta es qué estás haciendo de ella. Y que cuando algo te fastidia, te fastidia. Y si te fastidia seguido, entonces te estás fastidiando. Y si te molesta seguido, entonces te estás molestando. Y si te traicionan seguido, entonces te estás traicionando. Y si te abandonan seguido, entonces te estás abandonando. Y si el alma, y si adentro tenés seguido un deseo, perdón, una sensación de insatisfacción, entonces te estás vaciando. Entonces no te estás llenando, no estás haciendo cosas para colmarte, colmarte, ¿no? Es decir, y si la tristeza abunda y la melancolía rodea, entonces no estás disfrutando de la vida. Entonces, ¿cómo me entero, Daniel, si yo? Y de esta manera, de esta manera. De alguna u otra forma, no hace falta intuir. Se descubre fácil cuando uno se está cagando la vida. Se descubre fácil. ¿Por qué? Por cómo le va, por cómo anda, por con quién anda, por la manera de transitar el día a día en general. Hay días que parecen Fernández o González, qué sé yo. Pero hay días, pero digo, la mayoría del tiempo. Entonces pudiera ser que pudiera un montón de cosas, pero si ese montón de cosas no condice, como dice Cortés en la canción, con tu deseo, si ese montón de cosas se contrapone con tu esencia, con tu más profundo sentir, entonces no sirve de nada. Entonces te duele el alma, como dice él. Pudiera ser que pudiera reconocerme a mí mismo, sin recurrir a un espejo, ni caer en fanatismos. O sea, no esta cuestión de mirar, ser un espejo, sino reconocerse. Pudiera ser que pudiera reconocerme a mí mismo, dice, sin recurrir a un espejo. Porque ese o esa no sos vos, es tu fisonomía, es lo que hay afuera, es lo que ve el mundo de vos. ¿Qué ve el mundo de vos y qué hay de vos en verdad de lo que ve el mundo? ¿Qué ve el mundo de vos? ¿Y qué hay de vos en verdad de lo que ve el mundo? Las personas tienen o tenemos mucha tendencia a idealizar, yo el otro día leía enfermedades muy comunes o muy fuertes que tienen muchas personas del espectáculo en Estados Unidos, tienen tendencia las personas a idealizar a la gente que está inalcanzable, que no es inalcanzable para nada, pero en los medios, como si tuvieran una vida perfecta. Está tan lejos de ser así. Está tan lejos de ser así. Está en un carnaval de máscaras la vida, lleno de gente que tiene máscaras, que se disfraza, pero que no se saca el disfraz nunca. Este es el punto. Sería lo mismo que un actor representara un papel en una obra de teatro que seguramente vos has visto alguna vez, y el tipo se bajara del escenario y siguiera con ese papel, creyéndose eso. Bueno, como hacen los tipos que entran en la locura, en el fundamentalismo en que creen ser salvadores de todo, y conducen desde esa locura y de esa enfermedad a pueblos enteros, como fue Hitler, hablando de Maduro como fue Chávez. No importan los resultados, estoy hablando de la enajenación, de la locura, de la omnipotencia, del creerse el hombre a caballo, el salvador, todo esto. Entonces, digo, hay personas que están literalmente enfermas, claro, por supuesto, literalmente enfermas, pero hay otras que solo son poco conscientes, o que tienen miedo de hacer consciente lo inconsciente, que tienen temor de reconocerse a sí mismo. ¿Qué es reconocerse? Y volver a conocerse, reconocerse, ¿por qué? Y porque se perdieron de sí mismos, ¿por qué? Y por muchas cosas, por muchas cosas que tienen que ver con la historia de uno, con los principios, con la génesis, ¿no? Fíjense cómo muchas veces los pueblos se pierden de sí mismos, ¿no? Y tienen que ver con su historia, ¿no? Porque por no mirar su historia, la repiten mal, ¿no? Entonces, digo, está bueno, en vez de mirarse al espejo, que está bien, uno se peina, que se afeita, en vez de mirarse solamente al espejo, o en vez de solamente mirarse al espejo, tratar de verse. Como digo yo, en un separador de esos que no sé si estaba, pero bueno, en algún momento estaba en el programa que decía, Buenas Compañías es un viaje al lugar que más cerca queda y que menos vamos, que es el interior de uno mismo, ¿no? Y es el lugar al que menos vamos. Entonces estamos de esto, de enojos, de acá, de allá. Mañana, no, mañana, no, el miércoles yo tengo una sesión de pareja, en terapia, una sesión. Empecé a atenderla a ella, después vino él a verme, bueno, los voy a juntar, porque es necesario, porque viven en un tironeo, en una discusión, en un sin sabor, ¿no? Y la verdad que, ¿saben qué? Las personas, les voy a decir algo, ¿no? Para cerrar esto. Después charlamos con quien quiera charlar, ¿no? Como las personas no, no nos criamos libres, porque es imposible, porque no podemos con nosotros mismos. O sea, el ser humano es un ser dependiente totalmente, inhábil, totalmente discapacitado. Cuando naces es un discapacitado total. Están meses y años y años para poder valerse un poco por sí mismo. No es como un perro que a los 40 días lo tirás a la calle, 50 días y el tipo se la banca, más o menos come algo, qué sé yo, basura, pasto, lo que encuentra, cartón, y el tipo zafa y va, ¡buah! No, las personas somos, los seres humanos, no personas, somos diferentes, nacemos sin libertad, con una dependencia total. Y entonces, ¿sabes qué nos cuesta? ¿Sabes qué nos cuesta? Después de grandes, elegir en libertad, elegir con libertad. nos esclavizamos de muchas cosas, del tener, de las personas, de las dependencias, de las necesidades de aprobación, nos esclavizamos, no podemos elegir en libertad. ¿Qué, qué, qué traidores que somos, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco que tenemos esta transición, que se llama vida, que arranca un día, no por voluntad nuestra, arranca por voluntad de otros, y se termina tampoco por voluntad nuestra, ¿no? Es general, tipo, se suicida, puede ser, uno de acá, pero digo, basamos a la mayoría, este, tampoco se termina por voluntad, no sabemos ni cuándo, y en esa transición, que es a partir de la nada, porque no tenemos que ver con la decisión de nacer, no empecemos con las teorías, que sí, que una vez, que el alma, que, entonces, no empecemos, es una discusión bizantina, ¿no? La realidad, la verdad, la realidad, la única que podemos, la tangible, no sabemos, no dependió de nosotros, no estábamos, no decidimos nada, no decidimos un carajo el nacer, ¿está? Bien. Entonces, sería, este, y tampoco decidimos el morir, ¿sabes por qué? Porque si te suicidas, estás huyendo de la vida, ¿no? Pero por una circunstancia que no te pudiste bancar y que vos tampoco elegiste, porque vas al suicidio por algo que no elegiste, porque si es una consternación terrible, si es una enfermedad terrible, te suicidas, qué sé yo, este, este, es por una situación que te llevó a eso, pero que vos, entre comillas, tampoco, creés que tampoco elegiste. Entonces, digo, en esta transición, yo veo muchísima gente, muchísima, cuando digo muchísima, es muchísima, digo muchísima, durante 5, 10, 15, 20, 25 años de mi vida que estoy haciendo esto, que no elige en libertad, yo mismo, por supuesto, a ver, yo mismo he sido víctima de esa falta de elección en libertad durante muchos años de mi vida. y por supuesto que yo estoy condicionado por la vida social como todo el mundo, o sea, si voy a un cine, no puedo ir desnudo al cine, tengo que ir vestido, es un condicionamiento, pero elijo que ponerme, digo, hay gente que no se puede ni vestir como quiere, porque está en una pareja que no se lo permite, ¿entienden? o sea, hay gente que no se puede poner ni la ropa que quiere, o sea, es maravilloso, ¿no? Entonces, digo, es maravillosamente loco. Entonces, de alguna manera, uno tiene que entender que no tiene otras cosas que lo que va eligiendo en la vida, y que si tiene impedido el elegir en libertad, tiene impedida la vida, lo poco, lo poco, que significa y dura esta vida. elegir en libertad, elegir con libertad, mi Dios, qué jodido que soy, ¿no? Buenas noches, buenas noches, buenas noches y gracias por estar. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común, descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Y has sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecar de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer ayudar? Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. he pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz, 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 tengo derecho a ser feliz. María del Carmen dice, me encanta el tema, que estás hablando mucho tiempo, me costó el darme cuenta que soy un ser libre y que la libertad es mental y a veces nos ponemos rejas imaginarias pero sentimos presos, hay que hacerse cargo de uno mismo, un abrazo. Mónica Fridotovic dice, hola, qué alegría volver a encontrarte, causalidad, dice Mónica, bueno, será eso que vos decís. Mario David Policeno dice, buenas noches, desde Misiones, qué tal Mario, cómo te va. También dice Gustavo Rodríguez, Daniel, en línea para escuchar, hoy tengo un parcial en la facultad, ¿cómo me va a ir? Saludos. Y mirá, te va a ir muy bien, porque si vas y te sacás un 2 y reprobás, tenés oportunidad de darlo de vuelta. Y si vas y te sacás un 8 y das bien, diste. El fracaso sería no presentarte, o sea, si te vas a presentar, ya te va a ir bien, ¿entendés? ¿Se entiende? La nota qué sé yo, por ahí lo tenés que dar 5 veces el examen. Pero digo, lo que importa es que vayas, lo que importa es hacer, porque si no, fracasaste ya de hecho. Porque además me imagino que me estarás preguntando en serio cómo te va a ir, ¿no? Si es en serio, es que estás bastante mal de la cabeza, ¿no? Que me preguntás cómo te va a ir en el examen. ¿Se entiende, no? O sea, estás hecho mierda. Vamos. Susana Cantero dice acá presente como todas las noches que estás, Dani, querido. Bueno, Susi, gracias, querida. Estoy los lunes y los miércoles. Y los martes y jueves y viernes también hay buenas compañías en manos de excelentes profesionales que conforman este equipo, ¿no? Así que, nada, a escuchar los otros días también y aprender de lo que hay a mano, ¿no? Lucía Cabrera que pone una muñequita ahí y María Fernanda Donnelli que también pone un perrito eso que tira corazones. Y Anabella Velázquez que dice, feliz semana, Daniel, saludos de punta alta, un cariño para todos, que tengan buenas semanas, digo yo, también Nelly Taborda que manda, todos ponen unos muñequitos como Patricia Alejandra Lupo, este, sí, tipo de emoticones, ¿no? Martita Morón dice, hola, Dani, y equipo desde Rosario, un abrazo. Y Susana dice, hola, Dani, equipo, buenas noches. Y Silga Marra dice, nada, dice que está ahí. Y Romy Silvana dice, Dani, buenas noches. Y Miriam dice, qué lindo estás, Dani, te cortaron el pelito, te queda muy bien. Sí, me cortaron el pelito. Gustavo. Graciela Mónica Salman dice, Dani, como siempre, escuchándote, Genio, gracias. Jennifer dice, buenas noches, Dani, me encanta escucharte. El viernes tengo entrevista personal con vos, un beso grande desde Gañuelas. Jennifer, qué momento, vamos a tener una entrevista. Una entrevista personal conmigo que tiene que ver con un encuentro que yo le demuestro al que viene que es un encuentro de la vida. Porque, en general, no digo absolutamente siempre, porque a veces se nos pasa, ¿no? La cuestión y el tiempo y el horario y no da. Pero cuando termino la entrevista, y en general digo, a ver, para no cometer error, pongámosle un 80% de las veces, ¿no? De cada 10 veces, 8 o 7, 8, por ahí. Y extiendo un mazo de cartas, que no son cartas de tarot, no son cartas de tirada, de nada. Son cartas de mensajes. Entonces, sobre la mesa, y le digo a la persona que acabamos de hablar, tuvimos casi una hora, sacá una carta, ¿no? Pensando en esto, en este aquí y en este ahora. Vamos a sacar tres como máximo, ¿no? Algunos son dos cartas. Sacá una, ¿no? Entonces sale una palabra, porque es una sola palabra, que tiene que ver, el otro día un señor que vino que no me conoce, y que yo le había dicho que era muy desconfiado, sacó una carta que abarcaba toda la entrevista, ¿no? Esa palabra, todo el núcleo de lo que hablábamos, ¿no? Entonces me dice, son todas iguales, ¿no? Como sonriéndose. Digo, sí, yo sé que lo decís en joda, pero es lo que estás pensando. Existe a probabilidad, ¿no? Le dije, bueno, es una cosa, sacá otra, ¿no? Sacá cualquiera. Y esta otra confirmaba. Y después, a veces, les hago abrir un libro que tiene 200 páginas, en cualquier lado, al azar, y entre las cartas y la página, ni siquiera hay que hacer ningún esfuerzo para asociar nada, les describe exactamente lo que hablamos en la entrevista. Entonces esa entrevista, que está muy lejos de ser un estudio numerológico, por supuesto, que tiene y que utilizo el nombre de la persona y la fecha, y le doy una mirada así, y cuando el otro se sentó y me dijo el nombre y la fecha de nacimiento, yo ya estoy sabiendo a dónde vamos y lo que le está pasando. Solo tengo que tomarme el tiempo para explicárselo. Esa entrevista es un encuentro más allá de nosotros, a ver si se entiende. Y yo he sido un tipo toda mi vida de trabajo y de empresa, y no soy ningún esotérico, ni hinduista, ni vidente, ni nada que se le parezca, ni persona que haya vivido en la espiritualidad absoluta, ni tres pitos a la vela, ¿no? Entonces, les estoy diciendo algo que fui descubriendo, que fui yo mismo asombrándome, ¿no? Vamos a preguntarle a la vida si lo que te he dicho era lo que te tenía que ser dicho, digo yo ahí, ¿no? O si debo corregir algo, ¿por qué? Porque soy un mortal como cualquiera, pero como esto es entre el otro y yo, y es un encuentro más allá de nosotros, y como es un encuentro a corazón abierto, como es un encuentro que no importa si el otro no me conoce, cuando me dicen, no, a mí me mandó Pedro, pero alguna vez me escuchaste, no, nunca, digo, bueno, chao. Porque se va a asombrar más todavía, y lo sorprendo como cuando uno se va por la calle y le pega una trompada, que uno no está preparado, te tira al cuerno, porque te agarran no preparado, no poniendo el cuerpo como para recibir un golpe, ¿no? Y te voltea, ¿no? Entonces, de la misma manera, el otro baja la guardia, ¿se entiende? Baja la guardia. La guardia es lo que tiene un boxeador en alto cuando está boxeando. Se pone al costado, baja la guardia. No, bueno, entonces, el punto es, baja la guardia, se entrega. ¿Por qué? Porque uno le dice cosas que no sabe nadie. Que prácticamente, que no sabe nadie. O que sería imposible que uno sepa. Entonces, uno, chao, le rompe la coraza. Eso que decía yo, que nosotros nos ponemos y que andamos por la vida con ellos, como el caballero, la madura oxidada, ¿no? Ese cuento famoso. Entonces, digo, ese es un encuentro más allá de nosotros. O sea, yo le digo a las personas, ¿no? Yo sabés que soy el mensajero, el cartero. El cartero, ¿viste? El cartero te trae la carta, ¿no? El tipo te trae eso, no sabe ni qué contiene, ¿no? Pero es una verdad para vos, es un mensaje verdadero de alguien, de algo, qué sé yo, una citación, una factura, una carta de amor, qué sé yo, ahora no hay más, pero, bueno, este, o casi no hay. Pero digo, el cartero, yo tengo una herramienta que me fue dada, ¿por qué? Porque ni la busqué a ver, ¿se entiende? Ni la busqué, me enamoré de una zafata un día, que vino a verme una obra de teatro con una amiga mía que también era zafata, y me enamoré de, fuimos a tomar un café los tres después y le dije a mi amiga, quiero salir con esta chica, ¿no? Y esa chica estudiaba numerología y esa chica empezó a hablar de numerología con mi hermana y mi hermana empezó con ella porque mi hermana era técnica en sistemas y le gustaban los números y yo ni le daba bola a numerología ni nada. Así que medio que me impulsaron, me obligaron a querer entender algo, pero yo tampoco le daba bola, ¿no? Entonces, digo, ni tengo el mérito de haber buscado nada, ¿entienden? Después, en una quinta de un amigo mío, la esposa de otro amigo, licenciada en psicología, muy notoria, que trabaja con enfermos mentales y una tipa de muchos recorridos en la psicología, me dijo un día, ¿por qué no estudias una carrera que tiene que ver con lo que haces, no? ¿Qué carrera? Pero estudias con... Si vos al aire haces counseling, ¿qué es counseling? Le dije yo, consultorías y coloques una carrera que hace 10 años está en el país y que trata gente sana con afectaciones. Nada más. No trata enfermos como trato yo. ¿Qué es lo que vos haces en la radio? Si vos a la gente la tratás, le das devoluciones, que esto y que lo otro. Has hecho tanta terapia, tanto que tenés todo un cúmulo. Y le dije, pero ¿y dónde estudio? Y Googlealo, me dijo. Googlealo. Fijate, qué sé yo, que estoy con el otro. Entonces me fui un día y dije, bueno, ¿entienden? O sea, no tengo ningún mérito, ni yo lo busqué. Esto como con la misa, ah, qué buena voz. Qué buena voz. Yo nací con esta voz. No fui a perfeccionarme la voz. Digo, tampoco me hago lo humilde, pero después, claro, lo que me vino lo tomé. Está bien, por supuesto. Y estudié, está bien, lo decidí. Bueno, y después ya, por mi cuenta, y después ejercí, y después di talleres, y después de esto, y después escribí libros, y después hice un doctorado en psicología en el exterior. Bueno, está todo bien. Pero yo no busqué nada de todo esto. Me vino las patadas en el traste. Me vino por crisis existenciales. ¿Sabés dónde hubiera mandado yo la zafata con la numerología 10 años antes? Pero no hubiera pegado una patada en el tuje, que se hubiera muerto el hambre en el aire. Entonces, digo, qué numerología ni numerología, qué me venía con boludez, se le hubiera dicho. Y esa omnipotencia fue la que me llevó a las crisis. ¿Se entiende? Entonces, digo, un encuentro conmigo es un encuentro mío con el otro también. No es un encuentro, ay, me lo voy a ver, es un encuentro mío con el otro también. Es un encuentro de pares, ¿sabés por qué? Porque en cuanto yo utilizo ese conocimiento, que el otro también tiene conocimiento en lo suyo, y que yo no tengo, por supuesto, ¿no? Entonces, digo, nos encontramos con esas herramientas por medio, o sea, con esas herramientas, como comiendo los dos del mismo plato, ¿me entendés? O sea, es eso, es como, viste, muchas veces yo voy a cenar con alguien y entonces pido una comida para compartir, ¿no? O un plato, comemos una ensaladita, sí, igual la compartimos, y bueno, pinchamos de acá, ¿no? Pinchamos de acá, ¿no? Pinchamos de acá del bowl, de la fuente, qué sé yo. Y bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo. Ponemos en el centro el conocimiento, ¿no? Esa herramienta, la psicología, la numerología, ambas combinadas, la experiencia, la formación, y comemos del mismo plato. Y vamos a ir a una charla con la cabeza utilizada para abrir el corazón. Esto que me decía la otra vez una paciente me dice, yo te cuento esto a vos porque yo en tres años de terapia no lo pude contar. Y hace dos meses y pico que estamos y yo te lo puedo contar, yo quiero contarte. Está bien, le dije, dale, contámelo. Y entonces escuchar toda esa entrega, o en una misma entrevista. Es necesario poder ser uno de verdad con alguien, por favor, un rato aunque sea. Es necesario enterarse, es necesario no morirse, no irse de esta vida sin un sano encuentro, pero no conmigo, consigo mismo estoy diciendo, consigo mismo, no estoy diciendo conmigo. Porque un encuentro conmigo, o con cualquier persona, como me ha pasado a mí de encontrarme con gente que me ha ayudado a encontrarme, es encontrarse consigo mismo. Es lo que yo suelo decir, uno se conoce mejor que nadie, pero necesita de alguien que lo presente, que le diga, este sos vos, carajo, que lo sacuda, que le saque las pulgas, que le saque esta vestimenta, no la ropa, esta vestimenta, entre comillas, que lo cubre, que lo tapa, que lo asfixia, que lo ciega. Ahora, esto, eso es, en eso yo constituyo un encuentro conmigo, y mío con el otro. Si no, no me importa. Si no, no me interesa. Si no, me vuelvo a una inmobiliaria como tenía, y vendo un departamento por mes o dos, y gano mucho más que lo que gano acá, por supuesto, cualquiera que haga la cuenta, le va a ser muy fácil, pero, digo, ni lo pienso lo otro, no me interesa. Pero, si no es así, si no es como son los seminarios, solo los que pasan por ellos tienen una magnitud de lo que es un seminario, una magnitud de lo que se vive ahí adentro, una magnitud de la alegría del alma, del placer de ser, de lo que se emociona. El otro día, en el último seminario, uno de los columnistas no pudo hablar, se le cortó la voz y se le caían las lágrimas, y no pudo hablar. En el cierre, cuando dice palabras finales en el seminario, palabras de cierre, que le habla a todos los concurrentes de lo que pasó, de lo que vivió con ellos, y otros se emocionaban a la vez cuando éste se emocionaba. Digo, si no nos sirve un carajo la vida, ¿para qué mierda la estás viviendo? ¿Para qué carajo? ¿Para comer qué? Hoy no tenía ganas de cocinar, yo puse unos fideos moñitos, y le puse aceite de oliva, pero comé un fideo de mierda. Y aunque fuera un salmón, o qué sé yo qué, o caviar ruso y trufas después, o jamón de chancho criado a bellota, ¿qué carajo importa? ¿Qué carajo importa eso? Como decía aquel viejo maestro, que era mi psicoanalista, más vale una papa hervida tranquilo que una centolla nervioso. ¿Qué mierda importa si estás tragando basura, aunque sea el más caro de los alimentos, cuando lo comes con desidia, con malestar, con esto, con enojo, con gente de mierda, con parejas de mierda, con malos vínculos, con malestar, con melancolía, con... ¿Para qué carajo? Entonces digo, te debes a vos mismo un encuentro con vos, qué sé yo, a través de quién, no importa, andá a ver un cura sanador, no sé, andá donde cuernos y carajo se te ocurra. Pero te debes ese encuentro, ese reconocerse que dice Cortés en la canción, pudiera ser que pudiera, reconocerme y que no tenga que ser frente a un espejo, porque eso no es reconocerse, eso es verse. Entonces, algo hay que hacer, viejo. Para aprender materias de la vida, como este pibe que va a dar un examen mañana, que quiere saber cómo le va a ir, qué sé yo, qué boludez. Entonces digo, para aprender materias de la vida, a ver si te cree que porque se reciba de algo y tenga un título, le va a servir para algo, ¿para qué le va a servir? No le va a servir de nada ni para nada, si no tiene vocación, si no tiene pasión, si no crece, si no madura, si no se despega de alguna mierda que le quedó pegada de su historia, ¿qué le va a servir el título? No le va a servir ni para un carajo, ni para hacer un cuadro siquiera. Como tanta gente que atiendo con tanto título, y como otra que tiene título, y si le sirve, por supuesto, desde ya. Bueno, mirá, Imperial, hoy no tengo ganas de conversar. Hoy viene poca palabra, estuve afuera, estuve en Mar del Plata, estuve, sí. Fui a ver la película esta, acusada. Cinco puntos. Además, estuve viendo comentarios y... No, la mayoría de la gente sale sin entender del cine, pero también hace falta un cachito también pensar. En realidad la película tiene un argumento bueno. Es lenta un poco. Tiene la característica de ciertas películas argentinas, la mayoría de ellas. Buena actuación de Fanego, buena intervención de Romano. Esta chica, Lali Espósito, está bien por momentos, pone demasiada cara, demasiado actúa el estar mal, a veces. Lo actúa demasiado el estar mal, porque su personaje está mal. Sobreactúa. La trama es linda, es interesante, te va teniendo. Yo tuve ganas de irme del cine en un tercio de la película. Dije, espero cinco minutos más, y me enganché un poco porque empezó a agilizarse un poco y me quedé hasta el final. No, no es un hecho real. Dice que toda similitud de que esto y que lo otro, que acá y que allá. Pero ¿sabés qué pasa? Hubo un acontecimiento hace unos años de una piba que vivía con otra. Pero esto es una... Hacen una fiesta, las chicas de despedida, y no es... La piba, la otra había sabido trabajar y hasta que quedó la mataron, bueno, que no fue el albañil, no se sabe quién fue. Yo encontré la similitud en algo de eso, pero la verdad que nada que ver, o sea... En fin, ayer hice en Instagram que 700 personas, yo estaba en Mar del Plata y grabé una historia en Instagram mostrando toda ahí la bajada de Mar del Plata, que se ve toda la bahía, toda esa especie de bahía, que se ve desde hacia arriba, desde la bajada, cuando entras... Y decían, me voy al cine ahora, después les cuento, qué sé yo, así que les debo contar, ahora se les estoy contando. Gracias a toda la gente que me sigue en Instagram, que es danielmartinez.buenascompañías, danielmartinez.buenascompañías. Empecé a jugar en el buen sentido un poquito con el Instagram, hace un mes se duplicó la cantidad de gente que... Se llama que me sigue, se dice así, que me sigue, qué sé yo. Así que se duplicó en un mes y bueno, ya voy a empezar a mover mucho más el Instagram y hacer cositas ahí, incluso cositas de numerología, vamos a jugar un poquitito porque el Instagram ofrece un poco una dinámica diferente. Bueno. Sí, Gonzalo, vamos a tomar un mate, ¿querés? Bueno. Bueno. Ah, esto, ¿por qué sucedió? Porque Jennifer dijo que tiene una entrevista conmigo el viernes. Todo eso que dije, lo dije... ¿Me sacan las palabras conmigo el viernes? Sí, me saca, dice Imperial, me está diciendo acá al oído que me sacan las palabras con tirabuzón, pero me las van sacando. Sí, sí, Jennifer, sí, mirá lo que me hiciste decir. Es culpa tuya, querida. Capo, buenas noches, dice Valeria. Gracias, Dani, maestro del alma, todos los días elijo en libertad, te mando un abrazo grande, dice Patricia Faez. Pato, qué linda, paciente, bueno, paciente, nadie es un expaciente, porque uno siempre puede volver terapeuta por alguna cosita. Bueno, ¿a dónde voy? A mí me cambiaste la cabeza y la vida, dice Mirta Campos, hoy soy lo que soy porque me presentaste a mí misma, estoy muy plena con lo que hice en mi vida. Abrazo. Bueno, Mirta, me alegro muchísimo, don Cariño Grandote. Andrea Díaz dice, genio, te adoro, cuánta verdad, sos un grande, dice Marisa, y voy a atender al muchacho que se llama Hernán, que llamó. Chicos, si alguien quiere hablar con nosotros, manda un mensaje al 11 69 79 44 46, al WhatsApp, acá, 11 69 79 44 46, no llamen a este, porque no podemos atender, porque yo no puedo atender, porque estoy al aire. O lo llama a Gonzalo, al teléfono de línea, 11 43 25 12 20, 11 43 25 12 20, y le dicen Gonzalo, llamame y en un ratito lo llamo. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, bien. ¿De dónde sos? De Temperley, Temperley. Bueno, este, ¿y con quién me vivís? Yo en este momento estoy viviendo con mi mamá. Bueno, muy bien. Che, Hernán, ¿y cuántos escuchás? Buenas compañías. Y te escucho desde la época que estabas en Del Plata, Radio Del Plata. Muy bien. ¿Cuántos añitos? Pero vos no tenés tantos, tenés 29. Yo tengo 29 años, sí. ¿Y qué haces de tu vida campeón? Mirá, me agarras justo en este momento, en una época complicada. La semana pasada me despidieron del laburo. ¿Y cuánto sé que estabas ahí? Y estuve dos años. Ajá. En ese laburo. Ajá. Así que estoy en este momento así. Claro. ¿Y en qué trabajabas? Yo laburaba en una cocina. Hay en Puerto Madero. En la zona de Puerto Madero, a la vuelta del casino sería. ¿A la vuelta del casino? Sí, del casino. Era un lugar así de comida al peso, era. Ah, mirá, pero a la vuelta del casino. Sí, Pranzo, se llamaba al lugar. ¿En qué calle? Está en... La avenida esa que por donde pasa... Juana Manso y... Mirá, se me olvidó en este momento la otra calle. Bueno. Pero ahí, ahí se quita el casino estaba. Está bien, está bien. Che, este, y trabajabas en la preparación. Sí, sí, estábamos ahí en la cocina. Bueno, bueno. La gastronomía es que, es un rubro que mal o bien siempre funciona. Hay algunos lugares que están, no, no, no funcionan. porque también fueron puestos a tontas y a locas, este, este, por gente improvisada, pero, pero hay otros que sí, que sí funcionan. Así que seguramente si buscas trabajo en ello, vas a conseguir nuevamente. Sí, 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 yo estoy seguro que, estoy confiado que sí, sí, antes del fin de año voy a encontrar algo. Sí. Bueno, Hernán, y qué te trae, además, digo, este, acá a la charla. Sí, es más que nada eso, el tema del laburo, y, también se le suma algo más importante en mi vida, que, así lo veo yo, personalmente, es que, bueno, se me, me despidieron la semana pasada, y también se me sumó que yo estaba con una chica, estábamos entrando en una relación muy linda, muy divina, ajá, pero, de parte de ella, no, sé que no sentía lo mismo y, entonces no era una relación muy linda, se alejó, pero entonces la relación muy linda y muy divina era de tu parte, porque, de mi parte, mejor dicho. Ah, claro, ajá, pero uno cree en ese momento cuando está con alguien, es divino para los dos. No, uno cree lo que necesita, en, en, en vez de ver lo que es, ajá, y vos sos muy idílico, ¿sabés? Uf, demasiado. Sí, además, este, claro, entonces te inventás una historia que no existe, este, para justamente caerte de la realidad después, ¿no? Sí. Me pasó muchas veces, ¿eh? Y te va a seguir pasando, porque, ¿sabés qué pasa? Además, si llega a venir una, una piba, este, que entre en esa historia, igual la vas a dejar, o sea, la vas a dejar porque, eh, eh, había un tipo que, que buscaba y buscaba y salía con mujeres, y salía con mujeres, y salía con mujeres, este, y entonces, este, un día se reunió con, con los amigos, y le dijo, y les dijo, este, se terminó, ¿no? Algún día tengo que, terminar esta búsqueda incesante, y encontrar de una vez por todas a la mujer perfecta. Entonces, le dijeron a sus amigos, y entonces me voy por el mundo a buscar a la mujer perfecta. Y pasaron como cuatro o cinco años, el tipo, este, se fue a recorrer el mundo, y volvió, y volvió, y volvió al mismo bar donde se juntaba con los amigos, y los amigos estaban en la misma mesa donde siempre, y entonces lo vieron llevar, le arrimaron una silla, le invitaron a una cerveza, y lo sentaron ahí, y empezaron a que contar, el tipo empezó a contar, ¿no? Que arrancó por Sudamérica, y que después pasó a Europa, y que acá, y que fue a Oriente, y que, y entonces, el viaje, no es que vas conociendo a una mujer así, y yo te dije, ¿y encontraste a una mujer perfecta? Y el tipo le dijo, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se concretó? ¿Por qué no está con vos? Porque ella también buscaba al hombre perfecto. Entonces, como vos buscas a la mina perfecta, y no la vas a encontrar nunca, porque vos no sos perfecto, ni la mina perfecta existe, si encontrás una mina perfecta, ella va a buscar al tipo perfecto, y vos como de perfecto no tenés nada, tampoco se va a dar. Porque cuando no, cuando no encuentres vos un motivo para decepcionarte, lo va a encontrar ella. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Solamente los edípicos e histéricos, los edípicos e histéricos que están así, no que son, porque nadie es, está, solamente los edípicos e histéricos tienen este tipo de relación, en donde siempre se decepcionan para que la madre siga siendo, o el padre, el mejor de todos, o el menos peor, o quedarse allí. Y vos, no importa que trabajes o no trabajes, vos sos de tu mamá. O sea, a ver, uno puede tener un vínculo de sangre con alguien, y estar anotado como hijo de, pero otra cosa es ser de, es ser de, como que tu mamá te posee. No importa que, aunque no hubiera vivido con ella, aunque estuviera muerta, es lo mismo, igual sería. Vos sos de tu mamá. ¿Entendés? Entonces, digo, cuando uno es de la mamá, cagón, no hay manera de encontrar una mina. Y todo lo ilusiona, porque lo que quiere es la princesa encantada. Como las minas que esperan al príncipe azul. ¿Entendés? Lo mismo. Que no existe. Sí, sí. El príncipe azul es un pelotudo con una boina celeste azul y una plumita arriba, ¿no? Y vestidito con una especie de jaquete azul, también con unos vivos blancos y un pantalón así, medio aguchonado, y las botas así, también azules. Todo azul. Sí. Con una cara de sota de oro, ¿viste? La de las cartas del truco. De pelotudo. La de las cartas del truco. Sí, de un pelotudo insoportable. Ese es el príncipe azul. Me acuerdo cuando le di una charla para mujeres, yo, que les puse en pantalla la foto del príncipe azul. Y después les puse en pantalla la foto del lobo feroz de Caperucita, con una moto de 500 de cilindra de Caperucita agarrada atrás con los pelos al viento, agarrada del lobo, y le dije, ¿qué prefieren? ¿Este pelotudo o el lobo este? Y todas se quedaban con el lobo, ¿me entendés? Pero digo... Exactamente. Claro, claro. Entonces, entonces digo, el problema que tenemos... Opino lo mismo que vos, ¿eh? Sí, sí. Pero algún día tenés que aprender a... Porque una cosa es... A ver, una cosa es opinar lo mismo, otra cosa es hacerlo. Sí, que es difícil, que lo veo difícil, por cómo soy. Claro. Eso es el tema. Lo acepto, lo reconozco. Claro. No me hago el boludo. No, no, no. 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 Estamos de acuerdo. Yo soy muy de... Yo soy muy de... casamiento, toda esa estructura, muy formal. Me encantaría. Che, pero vos no querés ni en pedo eso, vos me estás jodiendo. Esta es tu tara. Tu tara es creer que querés eso, pero vos hacés lo necesario para destruir eso. Vos siempre vas a elegir. A ver, si vos entras a un boliche y hay 150 minas, ¿no? 150. Sí. Suponete que las 150 gustan... Y claro, las 149, Dani. Gustan de un tipo como vos y hay... Y de las 150 a 149 piensan en un novio, en casarse, en armar una familia. Vos vas a elegir a las 150. Vos vas a elegir a la que no. Vos nunca vas a elegir a la que sí. Tu inconsciente va a elegir siempre desde tu conflicto, que es tu edipo no sanado. Los ojos, los ojos, los ojos, a ver, enfocan, observan, pero el que elige es el inconsciente. Por eso siempre se repite lo mismo. La repetición de situaciones no es más que un llamado de atención para sanar algo. O sea, si vos salís de tu casa y caminás por una vereda en donde hay un pozo y te caés, y al otro día salís caminando y tratás de bordear el pozo, porque el pozo tiene un límite, y se demoró ni te caés, y al tercer día ponés una madera y la madera se parte y te caés, y al cuarto día tratás de saltarlo y estirar la pierna y no llega el otro día y te caés, son más que boludos y al quinto día no te cruzas de vereda. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Bueno, vos te seguís cayendo y te creés que es un problema del pozo o que en realidad no hay otra vereda o que en realidad es mala suerte y no entendés que, o no, no habías entendido, para eso me llamabas, que uno selecciona desde el inconsciente que cuando una mujer dice ¿por qué siempre me tocan, tengo mala suerte, me tocan los tipos que me abandonan o que me golpean o que me son infieles? No es mala suerte. Es lo que elige. Entonces, digo, el otro día en una entrevista un muchacho que no me conocía, que vino de parte de alguien como tanta gente, me dijo que no tengo suerte con las mujeres siempre me tocan frígidas. Él quiso decir mujeres prejuiciosas sexualmente, ¿viste? Con mal sexo, ¿qué es eso? ¿No? Porque frígidas tampoco pueden tocar toda la fría. Hay una cada, cada muerte de hoy. Entonces le digo ¿cómo que te tocan? ¿Cómo te tocan? ¿Te tocan con la mano? ¿Te tocan? No, no, me dijo. Todavía me explicaba, yo lo estaba gastando y me explicaba. Entonces me dice no, 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 que me toque, que me caen en la vida. Ajá, ¿y cuánto hace que estás con esta que estás ahora? El tipo tenía como 45 años, y me dice 9 años. Pero te tocan. Si a mí me toca un mozo que me atiende para la mierda, me voy. Me levanto y me voy. O no voy más. Sí. Entonces, lo que te pasa a vos es que se continúa, se continúa la discontinuidad. Es decir, a vos te gustan las mujeres más que de dulce de leche, pero por otro lado querés casarte, pero por otro lado querés libertad, pero por otro lado querés compromiso. Vos querés una mina como tu mamá que se quede en tu casa y vos te vayas de joda a cogerte las que quieras. Y esto no existe, boludo. ¿Entendés? O tenés que agarrar una mina que esté descerebrada y que no tenga nada en la cabeza, en que no entienda nada de la vida, pobrecita, que sea un vegetal. Y entonces la sentás ahí y la vas moviendo, la envolvés en una frazada, la llevas al cine una vez cada 15 días y la sentás de vuelta en tu casa y le das comida por una sonda. Vos querés la mujer madre, la mina que te pele la mandarina y te saque los hilitos, ¿entendés? Y después si te joda con tus amigos, si vos sabés que, por eso dijiste que de 150 mil encararás 149. Vos no podés diferenciar a una mujer que tiene un orgasmo de la que no la tiene. No te das cuenta. Te miente y no te das cuenta. Entonces, lo que digo, Mati, querido Hernán, que tendrías que hacer algo para quitarte esta situación controversial, vincular, que hace que no puedas elegir en libertad y que sigas mintiéndote que querés casarte, que vos sos un tipo formal, estructurado, que esto, que lo otro. Porque si no, no importa que no encuentres una mina, lo que importa es tu melancolía, lo que importa es tu vacío, ese vacío interno que nada te llena, no en minas, nada te llena. Y todas estas cuestiones que vivencias todo el tiempo y que te joden. Y este año, si vos sabés sumar, 6 de octubre, que es el día que naciste, da 16. Y el año es 2. El año es un 2. Entonces, o sea, todo sumado y reducido, 2018, da 2. 6 más 10, 16, y 2, que es el año, es 18. 8 y 1, 9. Tenés un año 9, un año de cierre, un año de finales. Por eso no podés empezar nada, y por eso perdiste el trabajo, y por eso la mina, y por eso esto. Y el que viene es peor, vas a sentirte mucho más encerrado y vacío de lo que te venís sintiendo. ¿Por qué? Porque este era un año, o es un año, de finales, para que termines ya con una forma de ser que la tenés inculcada desde tu infancia, con una madre que fue muy intrusiva, muy intrusiva, con un padre inexistente, y con una relación que está bien, se formó así, edípica tuya, que hace que te obstaculice no solo lo vincular, sino lo vivencial. O sea, no creces en ningún aspecto. Porque sos un tipo de 30 años, no creces laboralmente, no creces comercialmente, no creces económicamente, y no creces madurativamente tampoco. ¿Vos sabés qué? No me tanqué en todo sentido. Claro, sos un tipo de mandante, si estás con una mina querés que te tenga tensión todo el tiempo, que esté encima tuyo, o sos celoso, posesivo y controlador. ¿Entendés? Entonces, digo, todo esto son cuestiones que nos pasa a todos, una o la otra, o la de más allá, y que quedan como impregnación de la crianza, y que uno, si no sabe cómo carajo hacer, tiene que quitárselo con otro, porque no queda otra cuestión, ¿no? Es como si, qué sé yo, si no sé, como si te hubieran dado poco calcio en la infancia, bueno, uno tiene que ir al médico y decirle, ¿cómo hacemos? Porque me dieron poco calcio de comer y quedé descalcificado. Es lo mismo. Entonces, este estancamiento que tenés emocional, tiene que ver justamente con que sos de tu mamá, el nene de la mamá, y como nene de mamá, que no está mal ni bien, hay cuestiones que ya hacen que a tu edad, el seguir siendo eso, te produzca, como te dije, vacíos, cuestiones, insatisfacciones, melancolías, y... Melancolía terrible. Sí, sí, ya sé, sí. Lógico. Y por supuesto. Porque cuando eras chico tuviste que ser como un hombre para ser el hombre de tu madre. Y ahora que sos grande, no sabés cómo ser chico y ser libre y feliz y disfrutar y todo lo demás. Controlás todo. Vivís controlando. Al cual, te doy toda la razón. Pero... Está bien, yo no quiero tener la razón. Lo que quiero es que vos estés feliz, pero bueno, qué sé yo. ¿Entendés? Esto, esto es mucha cosa para arreglársela solo. Ojalá puedas, qué sé yo. Pero no, 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 dejá de mentirte, vos no buscás ningún vínculo de nada, ni formal, ni casarte, ni nada, olvídate, no. No, no, te vas a dar la cabeza contra la pared cada vez peor, ¿me entendés? Aparte vas a vivir infelizmente si te llegas a juntar con una mina, porque vas a estar controlando, dudando, o vas a agarrar una mina que te va a romper la pelota todo el día de estar encima, celosa, posesiva, controladora, vas a vivir para carajo. Sí, y me pasó, y me pasó eso. Pero porque todo tipo celoso está con una celosa, ¿entendés? Cuando vos estás con una mina celosa es porque vos sos igual, porque lo que pasa es que no la celás porque la tenés controlada, tanto te rompe la pelota tanto el día encima tuyo que para qué la vas a controlar, ¿entendés? Entonces, los tipos celosos se creen que la celosa es la mina, no, celosos son ellos también. Si la mina se llega de viaje con las amigas o se va al cine o al teatro un par de fines de semana pero se vuelven locos, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Y porque no la tienen más controlada. Por eso tenés que sanarte, pichón, esto, porque es demasiada, demasiada carga ya para el burro y si no, no vas a andar bien en nada. Tu estado es de infelicidad, aparte si te unís a una mina lo pasás para el carajo. ¿No ves que vos te idealizaste a esta y justamente idealizás a la que te dice chavo hasta luego? ¿Para qué? ¿Para no formalizar nada? Pues si formalizás algo te separás de tu mamá. ¿Estuviste en una etapa de ejaculación precoz o falta de erección? No, no, no. No, no. ¿Sos el otro extremo entonces? Sí, sí, sí. Si la querés poner como un gorrión. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, todo el tiempo. Sí, se les inflama la vagina a la chica. Vienen a verme y dicen salgo con un tipo que me quiere tener sexo con otra palabra todo el día no entienden que entonces no pongas el cuerpo le explico yo no hagas eso porque no sirve para nada. Esto también parte de tu relación edípica. Esto tiene que ver con el edipo con la madre. Pero son cosas para explicarlas de otra manera y muy viste si no no tiene que ver con la relación con la madre. Sí, ahí está el punto. Ahí están muchos de los puntos no todos. Ahí están muchos de los puntos. Sí. Así que fijate querido hace algo porque esto no así como estás lo que produce esto son malos vínculos vacíos melancolías mal manejo con el dinero un montón de cosas. Sí, sí. ¿Está claro papá? Sí, clarísimo Daniel muchísimas gracias. De nada Hernancito querido chau un cariño grande. Bueno, chau Dani un abrazo grandote. Gracias querido. Es imposible transitar un camino sin quitar las piedras que te lo impiden. En Buenas Compañías te ayudamos a descubrir la forma de lograrlo. pudiera ser que supiera cómo decirle a la gente con unas pocas palabras lo que pasa por mi mente pudiera ser que supiera cómo decirle Bueno y tenía ganas imperial y dice pongo de vuelta el tema le digo poné un pedacito le digo poné un pedacito cuántas interferencias Martín es el habla de Roma Romicil dice ay yo también soy la nena de mamá no, 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 no error, 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 error error, mala tuya Romina mala tuya vos no sos la nena de mamá algún día tenés que descubrirlo y empezar a pensar diferente y darte cuenta y reconocerte como decía la canción porque si no vas a tener severas decepciones de los hombres como venís teniendo habitualmente y no precisamente tiene que ver con tu mamá hola Dani que lindo estás te admiro brujito dice se reina sí se ve la escoba digo ese brujito se ve la escoba este Rocío Benedetti se ha unido hola Ro ¿cómo te va? ¿cómo estás? Olga Cer dice hola Dani buenas noches ¿qué haces? holguita ¿cómo te va? este Vicky Sabinelli este y Silvia Ávila Silvia dice feliz de escuchar Michela Jorge dice buenas noches saluda ella muy educada este y Elizabeth de Jesús dice Dani qué lindo lindo y elegante te encuentras hoy debe ser el aire de Mar del Plata el mar me senté en el torreón sol una señorita la camarera que me trajo un licuado me senté ahí aire de mar de la terrazón del hacía 24 grados 25 grados el domingo a la tarde a las 2 de la tarde 2 y pico fui al cine fui a comer alguna cosita rica me fui a comer a Tiziano un lugar precioso este hay en la zona de Güemes que han hecho todo un polo comercial industrial gastronómico impresionante saludo a Pablo el dueño de Tiziano que después nada fui a pagar la cuenta no había cuenta seguí me invitaron a tomar algo este este y comí unos ravioles de 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 alnero disepia unos raviolones con un relleno de salmón espectacular después unas cintas verdes con una salsa de de zampiñones y crema y un poquito de vino blanco este muy rico este vino blanco en la salsa yo tomé una copa de Malbec este y bueno nada no tomé ni café ni con mi postre pues ya está este pero bueno después vino Mozo y dijo no es una invitación de la casa precioso lugar ese tiziano que yo no conocía este tiene adelante sobre el izquierdo un bar entras por una entradita como si fuera una galería es todo de ellos al izquierdo un bar a la derecha un bar de sushi después otro sectorcito atrás para tomar algo toda una enredadera en el medio del patio y atrás el restaurante que tiene dos pisos este con unas pastas que las sirven en una en una cazuela de barro viste como un plato de barro con borde así alto ¿eh? no, no sucio no de barro quiere decir pero está cocinado el barro imperial está cocido claro si si cocina el barro este tipo no entiende nada nada que hacerle bueno entonces nada saludo a los dueños ¿no? porque me mandó un amigo a comer ahí este y se ve que 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 le avisó que que cuerno este y bueno nada no me cobraron y me olvidé no me di cuenta de filmar para instagram todo un poquito del lugar pero se lo digo en serio este si van a mar de plata googleen tiziano con z tiziano y vayan a comer algo ahí y bueno este y y y se sientan con alguien y pidan una pasta compartida o media porción pero mejor compartida porque sale más económico que media porción cada uno y la comparten miren los raviolones esos de 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 que son grandotes de 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 masa de color negro que son con con negro de sepia con este tinta calamar y y y rellenos y la salsa traen 10 se comen 5 de esos que son inmensos ya está o sea tranqui a salvo que tengan un apetito de puta madre pero una copita de vino y eso y un cafecito o un heladito compartido listo y los precios son muy adecuados del lugar pero es una preciosura del lugar preciosura bueno muy bien este que vamos a hacer así es la vida vamos a mandarle un saludo a un señor llamado Agustín un muchacho que empezó a escuchar hoy el programa que es amigo acá del del señor operador Juan Imperial que después conduce la madrugada este así que le mandamos un saludo un cariño un abrazo de bienvenida al programa como a mucha gente que seguramente se enganchó hoy por primera vez como pasa como muchos que están de vuelta que encontré de vuelta el programa que tiene una dinámica total son 25 años de gente yendo y viniendo yendo y viniendo yendo y viniendo la gente no se queda nunca quieta Imperial tiene unas hormigas como decía mi mamá tiene unas hormigas en el trate está todo el tiempo yendo y viniendo que hacen yendo y viniendo que es como una escalera mecánica de esto de ir y de vuelta si me imagino la gente pasando y no para nunca bueno que es eso en fin ah pero me perdí en Mar del Patas yo tenía la ilusión de ir al carrusel que pusieron nuevo y todavía no lo todavía no lo lo habilitan en temporada aparte tiene 4 pisos el carrusel tiene 14 15 metros de altura tiene hasta un ascensor para subir al último para gente mayor no para mí para gente que no puede subir nosotros los jóvenes pero una cosa impresionante lo vi fui hasta el puerto y lo vi ahí está ahí frente a todos los restaurantes que hay en el puerto está en esa zona media descampada que está justo en la avenida Juan B. Justo y Martínez de Oces bueno así que está lindo Mar del Plata hola tengo que hablar con alguien si bueno hola buenas noches hola buenas noches Daniel que tal como te va bien tu nombre tu nombre es Analia si que haces Analia acá escuchándote como la mayoría de los lunes y miércoles que puedo bueno gracias así que 2011 te descubrí cuando me separé y una amiga me recomendó que te escuchara así que bueno después dejé de escucharte está bien tuve un regreso con mi ex esposo bueno ahora hace dos años que ya me divorcié y si las abuelas las abuelas decían esas abuelas abuelas del siglo pasado las abuelas decían segundas partes nunca fueron buenas no es verdad que no si si por ahí de novio si viste estás de novio vas venís pero ya cuando te viviste cuando conviviste cuando te separaste cuando esto cuando lo otro es medio difícil no es imposible pero digo la mayoría de los casos es como que caduca la cuestión si si más cuando uno ya vas apostando a algo que ya sabés que no que no va si Anitta y de donde sos bueno yo nací en Firmat y hace 25 años que vivo en Venado Tuerto ah mira cuanta audiencia que hay en Venado Tuerto muchísima no pero yo ahora te digo si hay mucha gente mucha gente este si y y a que te dedicas si querés contarme digo si a la educación musical eh soy docente ah y sos educación musical sos docente que la materia se llama así cielo educación musical si música música si educación musical mira maestra de música muy bien muy bien que lindo y y y que se da ahí explícamelo un poco bueno en la iniciación musical en los chicos eh lo básico es no no formar músicos eh en una escuela si no si bien uno apuesta a eso no es cierto porque el chico desde desde la infancia se va nutriendo de todo más el bagaje que trae desde el hogar no es cierto seguro cielo pero eh bueno es básicamente iniciarlo en en la música a los chicos eh y bueno la verdad que se disfruta mucho eh entonces vas vas explicando de lo que es la música y empiezan a trabajar con instrumentos si si y sobre todo la voz que bueno es es fundamental el cuerpo de uno ¿no? seguro el 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 principal instrumento ajá este es nuestro propio cuerpo y y entonces vos trabajas un poco la voz también como para hacerlos cantar y todo más en forma en forma coral o en forma individual si si grupal grupal porque ya son grupos numerosos de un típico de chicos y se animan más en grupo ¿no? si y después ¿qué hacen? ¿algún instrumento este definido de los clásicos o más bien cosas de percusión? siempre son eh la mayoría de las veces eh son los instrumentos órfilos que se les llaman de 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 las orquestas de percusión digamos de ángulos claro las cabeles chinchines toc toc todo si panderos panderos si si también también eh y bueno siempre está el que el que se anima y que en la casa te dice ah yo toco la batería o la guitarra o tengo el piano y siempre hay alguien que ah si mi vieja me llevaba a piano yo tenía 5 años y me llevaba a clases de piano y el primer examen que di de teoría y solfeo porque en esa época se estudiaba teoría y solfeo claro el primer examen lo di de memoria porque tenía una prima yo es bueno tener una prima a mano viste que está bueno este mayor que yo una prima mayor que yo que me llevaba me llevaba varios años este que me leía del libro de la teoría de la música las definiciones y yo las repetía de memoria y el primer examen lo di así y es que es que era así era así entonces fíjate yo me acuerdo que mirá que tenía 5 años y decía por lo menos en esa época este la música es el arte de combinar los sonidos que se lee y que se escribe con tanta facilidad como leemos y escribimos las palabras que pronunciamos esa fue la definición de música que a los 5 años me hizo repetir y estudiar mi prima ¿entendés? y la recuerdo hoy y el primer a mi prima también la recuerdo la definición y a mi prima pero digo la 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 ¿cómo se llama? este eso lo di de memoria el primer examen este y y después me recibí de profesor de teoría y solfeo a los 10 11 años a los 11 porque hice 5 años y a los a los 15 en el conservatorio Beethoven con Augusto Sebastiani de director que fue un famoso violinista argentino y Pia Sebastiani que era una pianista muy famosa también este concertista ellos eran los directores ahí me recibí de profesor superior de piano que estudié 11 años de los 5 hasta los 16 sí sí bueno yo también yo también no 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 estoy haciendo alarde pero era así estoy contando como era ¿entendés? no estoy haciendo al contrario te cuento qué sé yo de estudiar fugas de Bach tocar a Chopin la revolucionaria que es un estudio difícil de Chopin o qué sé yo la patética de Beethoven esas cosas había que estudiar ¿entendés? sí era una preparación muy buena excelente sí demasiado después dejé el piano a la mierda después tuve una alumna que me aburrió este y y no no tenía paciencia para enseñar tenía 16 años este sí y después tocaba piano de vez en cuando después con unos amigos componíamos canciones grabamos un disco todas esas cosas este de temas melódicos y qué sé yo tipo banana por redón ese tipo de cosas describíamos este y y bueno nada boludeábamos con todo eso viste como es che y decime una cosa este chá yo por qué te hablé tanto de mi prima vos tuviste un primo en tu vida sí en tu infancia o una prima ambos sí los dos mayores qué brujo que soy qué brujo que soy mi Dios santo che Analia y qué te trae a la conversación en la charla si es algo especial si no seguimos hablando de cualquier cosa no hay problema esto de los tipos te trae esto te trae esto que se rompen siempre tus sueños Analia sí puede ser sí se rompen tus sueños sí quizá idealizo demasiado no pero más soñadas o confío demasiado no 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 mirá mirá qué loco mirá qué loco lo que dijiste ves como yo decía en la apertura que uno se conoce mejor que nadie pero a veces precisa alguien que lo presente y que es bueno esto de reconocer volverse a conocer porque si algo no podés es confiar Analia mirá lo que te estoy diciendo pero por favor no me van a decir que sí no me van a decir que sí porque sí trata de pensar conmigo Analia sí muy bien cuánto sé que te separaste definitivamente de tu marido dos años bueno ok cuántas tres veces saliste con tipos nuevos en estos dos años no una sola entonces y saliste tres veces con el mismo tipo no 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 una sola una sola vez una sola persona y por qué a mí se me ocurrió el número tres ¿te han invitado más veces? no 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 te da bola a nadie o no mirás no creo que creo que no miro y por ahí si miro miro a quien no me va a corresponder bueno dice una cosa cuando vos fuiste a tomar algo con este señor ¿lo conocías a este señor bastante o o o simplemente era una cosa que lo conociste a la pasada y que está bien y fuiste a tomar algo no no lo conocía no lo conocía y bueno fíjate pero fíjate vená lo que te voy a decir recordá lo que te voy a decir recordá que el momento y recordá lo que te voy a decir y date cuenta de lo que te voy a decir cuando te sentaste aún no conociéndolo sin tener antecedentes del tipo vos te cuidabas mucho de ser espontánea y libre en tu decir como siempre ha sido ¿vos crees que alguien en el mundo te conoce de verdad a fondo? te conoces todo lo que vos tenés guardado dentro con 40 candados pero no porque tengas nada sucio simplemente por tu miedo a ser traicionada por tu miedo a ser traicionada razonás mucho el estar con el otro y te cuesta la espontaneidad porque la perdiste de muy chiquitita ¿por qué perdiste la espontaneidad de chiquita? ¿qué era lo que pasó cielo ahí? creo que estructuras 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 de vida estructuras de crianza sí muy de tu mamá ¿de tu mamá? sí sobre todo sí sí mi mamá mi papá mi abuela bueno te dieron entre todos ahí la puta que lo parió no te falta nadie escúchame la verdad que sí sí pero porque este tema de los hombres tiene tiene mucha todavía está muy emparentado con la relación con tu papá Analia el tema de los hombres está emparentado con la relación con tu padre todavía vos no has sanado el enojo que tenés con tu familia o que tu niña tiene con tu familia con la familia donde se está cierto sí sí yo sé que es cierto todavía no has sanado ese enojo y ese enojo es fundamental porque si si no sanás ese enojo esta cuestión de los sueños que se rompen esta cuestión del excesivo razonamiento o esta cuestión de las decepciones que no son solo amorosas también en otros órdenes no va a dejar de pasarte cielo y vas a seguir sintiendo siempre que nadie te escucha y la que no te escucha sos vos porque vos fíjate que yo he dicho varias veces esto pero no importa cuando uno viene al aire lo escucha bien porque es a medida para vos tenés una dicotomía muy fuerte entre desconfianza y necesidad de aprobación por un lado hay un hacer y estar expectante del otro como cuando eras chica que eso te quedó grabado para lograr hacer cosas para que te quieran como querés que te quieran por otro lado sentís que vos haces cosas valor 10 pero lo que te vuelve es un 3 con 80 o un 6 con 50 pero nunca nunca en comparación a lo que vos diste lo cual te produce una decepción y esto es un es un es como un a ver es como como una calecita da vuelta siempre sobre lo mismo ¿entendés? vos estás atenta al deseo ajeno te prodigás que ahí crees que sos confiada pero no te prodigás en el hacer para ser querida y después lo que te vuelve es siempre menos de lo que hiciste y entonces consideras una descompensación hay como una decepción ¿me explico? bueno esto está íntimamente ligado al proceso de estructuración vincular que viviste en tu infancia del cual en su parte afectante no pudiste todavía valga la redundancia desafectarte entonces ¿qué sucede? así como el pibe de antes yo le hablaba de lo que le pasa con las minas de la misma manera te hablo a vos de lo que te pasa con las decepciones y con todo esto porque no has podido separarte desprenderte de la influencia que tiene esta cuestión del pasado en vos mirá lo que te voy a decir Analia querida ni siquiera de ciertas limitaciones que tenés en tu caso a la hora de la intimidad por las estructuras que te pusieron que también el pibe que salió antes al aire tenía limitaciones a la hora de la intimidad porque tener necesidad de tener sexo todo el tiempo como le pasa a este pibe es una limitación a la hora de la intimidad ¿entendés? porque es la necesidad de genitalizar sin capacidad de sexualizar una cosa es sexualizar y otra cosa es genitalizar ¿se entiende? o sea genitalizar se puede con una muñeca inflable también y listo no hay problema ahora sexualizar es otra historia él no sexualiza genitaliza como decimos los tipos en el café la pone y punto ¿entendés? entonces en este sentido vos que no 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 sos como él todo lo contrario hay también limitaciones en la expansión de tu sexualidad de tu sana de lo que debería ser una sana sexualidad con la genitalidad sin la genitalidad no importa sana sexualidad ¿qué quiere decir? la energía de libido que abastece a todo el ser humano intelectual laboral socialmente no no fluye como debe hacia lo lúdico y hacia lo genital hacia el disfrute en la vida y hacia lo específicamente genital eso es la muestra más grande de tu atadura y dependencia del pasado porque también naciste en un hogar donde saca de lado la sexualidad te imaginas a tu mamá teniendo sexo con tu papá olvídate hasta te da rechazo y asco imaginártelo pero el punto es tampoco hacían un culto del disfrute de la vida y bueno todas estas marcas llámese mandato si vamos a los freudianos llámese implicaciones si vamos a constelaciones familiares llámese creencias si vamos a otra teoría psicoterapéutica como carajo le llamemos te dejaron adherida se te quedaron adheridas hay una canción que dice tengo los dedos super adheridos ¿no? ¿no la conocés? imperial no me acuerdo salí de la campana de cristal imperial la campana de cristal que era un programa de televisión bueno este ¿entendés sanalía? mientras vos no sanes esto mientras vos tengas esta deslealtad con vos misma deslealtad y intimidad mientras también conformes al otro con la genitalidad ¿está claro lo que te estoy diciendo? sí eso es una traición terrible a vos misma que la pagás carísimo en la vida y tendrías que darle más pelota a salir con quien se te dé la gana porque a mí me da mucha gracia en el mejor sentido de la palabra no es que me ría del otro sino que me da gracia y a veces me tocan pacientes que después trabajo para desarmar ese concepto que creen que creen que la genitalidad se les despierta a través del amor y no entienden que necesitan del amor como un paraguas de cobertura estas mujeres para tener sexo porque si no según los juicios y prejuicios que tienen serían muy putas si tuvieran sexo sin amor entonces necesitan que haya una pareja y esto hace que no sean tan putas ahora muy bien yo les digo pero si tuviste pareja porque no tuviste un sexo sano y libre y si tuviste enamorada supuestamente entendés que no no es el problema que haya amor o que no haya amor el problema es la suciedad que ves todavía en tu sexualidad les digo y les explico ¿entendés? evidentemente si uno come flan y hay crema y hay dulce de leche y el caramelo es todo más rico evidentemente pero si no hay crema y no dulce de leche y tengan a comerte un flan te lo comes igual ahora bien hay mujeres que necesitan como una necesidad el paraguas del amor para justificarse la sexualidad fíjate que si se sienten media puta o sucia o sienten el sexo sucio o limitado en pareja o casadas y todo imagínate como sería sin tener un vínculo ¿no? de esa característica entonces el problema está en la sexualidad no en el vínculo ¿me seguís el razonamiento querida? sí bien entonces a los cuarenta y pico tenés ¿no? sí cuarenta y siete como decía yo vos sabés que es altísimo el porcentaje de personas que nacen que no llegan a los cuarenta y siete años ¿no? o sea se mueren en el camino y como decía en la apertura la vida es una transición sin fecha de vencimiento no sabés cuándo te vas a morir no sabemos si te queda poco o mucho y la verdad que es un desperdicio como lo estás viviendo enojos hacia el pasado resentimientos con tu padre no digeridos no resueltos desconfianza excesivo razonamiento no permiso de disfrute y vos fíjate que empezaste en la charla diciendo que importante que es el cuerpo en una persona la expresión del cuerpo y fíjate que tu cuerpo no está bien no está bien en su expresión y me estoy ocupando de eso yendo a terapia a hacer terapia como corresponde bueno tomé esa decisión debido a esa relación que tuve ¿cómo se llama el primer nombre de tu ex marido? Horacio ¿esa relación que tuviste con quién? ¿con Horacio o con este tipo que saliste segundo en estos dos años? la que con la que toqué fondo fue con la última ¿cómo se llamaba este señor? Daniel ¿y por qué tocaste fondo? ¿un tipo medio psicopatón discutidor? sí psicopatón los dos con un perfil psicológico bueno pero no pero para para tu primer marido o ese Horacio era un tipo estructurado prejuicioso y controlador insatisfecho de puta madre y justamente de puta madre muy de su madre ¿entendés? claro pero ahora explicate vos por qué elegiste entre comillas seleccionaste esta clase de tipos porque ninguno de estos tipos sirve para habilitar a una mujer a ser hembra ni habilitarle la sexualidad o sea esta clase de tipos no aguanta una mujer libre ni en pedo no digo libre que se vaya a un swinger digo libre en la intimidad con su hombre se entiende ¿no? o sea libre libre que se saque la ropa libremente libre que tenga el sexo sanamente libre libre de sus fantasías compartidas con su hombre olvídate estos dos tipos o sea necesitan a la mujer madre y vos sabés que el tipo que necesita una mujer madre tiene la definición siguiente todas las mujeres son putas menos mi madre mi hermana y mi mujer entonces listo ¿no? o sea hay una bueno es paciente pero no hace más terapia conmigo yo siempre digo ex paciente me suena horrible pero bueno una chica que fue paciente mía que hicimos un proceso y tiene su alta cuyo padre le dice al hijo de ella que tiene 13 14 años escuchá bien todas las mujeres son putas tu mamá también la única que no es puta es mi mamá pero escuchá enfermo hijo de puta el abuelo del chico el abuelo del chico como digo siempre yo tengo tantas anécdotas para contar que podría comprar todo el papel que hiciste a 20 cuadras alrededor de mi casa y escribir de tantos años de escuchar y de todo lo demás pero digo este estos dos tipos con los que vos estuviste son dos tipos porque lo negativo del nombre Daniel es el tipo discutidor posesivo celoso controlador etcétera etcétera lo positivo de ese nombre y aparte es un tipo que necesita decepcionarse siempre de la mina siempre se va a necesitar decepcionar siempre que le hiciste una cagada le faltaste en algo que esto y que lo otro lo positivo de ese nombre fíjate justamente es la transferencia de conocimiento es justamente la música justamente la cosa docente en lo que fuera la cocina ¿entendés? la comida lo estético lo estético armonioso la belleza de lo estético no el estético obsesivo de la estética la cosa positiva pero lo negativo bueno es todo lo contrario que eso ahora bien ¿por qué elegiste a esos tipos? y porque esos tipos te ayudaban a mantener tus mandatos esos tipos eran parte de la rigidez y la estructura de tu padre ¿entendés? y de los prejuicios de tu hogar entonces tenés que tratar en terapia ¿cómo es el nombre de tu terapeuta? el primer nombre nada más Andrea bueno tratar en terapia con Andrea el tema de lo lúdico y lo íntimo tuyo el problema de la falta de libertad en la sexualidad y del disfrute en la vida trabaja eso que ella trabaje esos temas y sobre todo también el tema de de liberarte vos hacer un trabajo a ver más bien holístico no tan racional porque el problema es tu mente flaca vos vivís el 90% en la cabeza no tan racional más bien emocional digamos espiritual no estoy hablando de esotérico estoy hablando de espiritual en el tema de 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 cortar los enojos con tu con tu padre y con tu padre sobre todo ¿no? de conceptualizar el tema del 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 de de soltar el pasado el perdón porque si no estás jodido ¿eh? hoy fue digamos ayer fue un día bastante bravo es como que no te das cuenta que me tocaste fondo y aprendes a pedir ayuda y decir sola no puedo y lo único que me podía relajar era poder llorar y salir a caminar dos horas pero en mi cabeza había parecido un huracán no paré de pensar en todo ese tiempo y fue agotador bueno pero está bien que piense mira yo tenía una paciente que era de un pueblo del interior no importa cuál que un día salió de la casa hizo ocho cuadras o nueve te imaginas que había nacido en ese pueblo y se perdió no sabía dónde estaba no se psicotizó no es que hizo un brote psicótico pero perdió la conciencia el conocimiento del lugar del tiempo y del espacio por 10 o 15 minutos ¿entendés? o sea el problema de la cabeza si no va para donde tiene que ir que se termina rompiendo ¿se entiende? y está bueno que hayas llorado y que te hayas dado cuenta y que hayas pedido ayuda y todo lo demás porque si no si vos forzás a la mente a ir en contra de donde tiene que ir todo el tiempo se te rompe la cabeza se te rompe en una depresión se te rompe en un brote psicótico se te rompe en lo que fuera ¿entendés? sí hasta el ataque de pánico que yo lo viví hace 30 y pico de años en fobias terribles en claustrofobias en lo que carajo fuera entonces digo está bien que toques fondo y que agarres para lo que tenés que agarrar así que empezaste ahora terapia no hace unos meses sí empecé en junio y fue un mes y bueno dejé cuando fue el receso solar en vacaciones como siempre fui bastante resiliente bueno una de las cosas que me enseñó mi mamá y para qué eso fue algo con lo que discutí y dije ¿para qué? porque para eso están los profesionales entonces yo voy a ir a una psicóloga cosa que yo te pedí a los 18 años y bueno y sí seguro que no pobre viejo ¿no? pero bueno creo que pero ¿sabes qué pasa Analia? una cosa es la resiliencia otra cosa es la sobreadaptación vos fuiste una sobreadaptada no una resiliente resiliencia resiliencia es la capacidad la capacidad que tiene uno natural las herramientas que todos trajimos a esta vida para superar crisis esto y lo otro pero vos fuiste una sobreadaptada tuviste que poder con cosas que no eran propias de tu edad entonces no confundas la sobreadaptación con resiliencia nadie dice que no tengas esa capacidad pero vos lo que haces es cargar con cosas teniendo obligándote a tener que resolverla sola cuando en realidad no es así eso es sobreadaptación eso es lo que hoy me di cuenta y hablaba con una amiga ¿querés que te diga una cosa Ana? mira si yo hubiera tenido esta charla con vos en privado que es casi una entrevista tenemos que hablar detalles pero ni hace falta porque a veces no hace falta aclarar que es casi casi digamos es un 70% de una entrevista privada ponele la diferencia es que vamos mucho más puntuales y hablamos de cosas que después me determinan a mí cuestiones muy 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 significativas para seguir un tratamiento pero si yo hubiera hecho otra entrevista te hubiera dicho este este te hubiera dicho esto si pudiera hacer lo que yo quisiera lo que yo quisiera ya ni hago lo que vos me digas te hubiera dicho este hace una lectura de registros acásicos y andate a un seminario nada más y después del seminario hablamos sobre lo que no quedó resuelto y lo tratamos porque hay una capacidad tan grosa intelectual tuya que si si un trabajo desde lo psicoemocional profundo se hace y la capacidad mental que tenés de discernir combinado con ese ir hacia el interior puedes sacarte de un trabajo así como hacemos nosotros con muchas de esas cosas resueltas y quedaría por ver cuáles no o cuáles detalles profundizar o que quedaron a mitad de camino para ir a fondo y resolverlo después pero haría un trabajo concentrado como es un seminario que a veces vale por muchísimo tiempo de terapia ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí eso haría eso eso te sugeriría yo ¿entendés? a veces tomo una persona y a veces tomo personas que nunca van a un seminario porque no ni hace falta ni nada que ver ni es para ellos a veces tomo personas que no las dejo ir a un seminario aunque quieran hasta que yo no haya hecho dos, tres o cuatro meses de terapia con ellos y a veces tomo una persona y le digo nada hace esto y andate a un seminario y después me ves después me llamás o después te comunicas conmigo si hiciera falta ¿se entiende? sí sí diferentes diferentes técnicas diferentes temáticas porque son diferentes personas claro bueno lo importante es que es que te estás escuchando porque si algo no fuiste en tu vida es escuchada ni por tu familia ni por nadie entonces empezaste a escucharte y dejar de querer escuchar siempre a los demantes que a vos y querer descubrir qué carajo les pasa porque los enojos que tenés son terribles por eso te da ganas de matar a alguien a veces ¿no? este este sí, ya sé ya sé yo ya lo sé quedá tranquilo entonces digo este y todos esos enojos se convierten en vacíos existenciales y en fuertes tristezas y bueno entonces tenés los sentimientos para el carajo ¿entendés? o sea lo que tiene que estar arriba está abajo lo que tiene que estar abajo está arriba y entonces por eso sale lo contrario y tragas enojo sale tristeza tragas tristeza sale enojo esto es un quilombo este pero bueno estás como tuviste un año dificilísimo el año pasado muy difícil este octubre justamente hace un año octubre fue un mes jodido pero sin embargo este año es un año de inquietud de movimiento de cambio total pero tenés que aprovecharlo tenés que dar fuertes golpes de timón ¿entendés? esto no es para una terapia sin una terapia bueno charloteamos un poco no, no, no esto es como digo yo terapia salvaje ¿me entendés? o sea ir a fondo a grandes males gran remedio bueno sos una nena de 18 años vos sos una mina de casi 50 entonces sería basta de par de tiempo sí sí y en realidad el tema de de mi ansiedad bueno voy a la guerra sin escudo y sin armas como me dijo la psicóloga subo a la montaña sin pensar que del otro lado hay un precipicio este y bueno eso es lo que tengo que trabajar y tener precaución y bueno ahora en la próxima sesión es trabajar el por qué yo me quedo inmóvil en una primera reacción violenta de un de un señor porque después cuando me doy cuenta porque fue inmóvil tengo ganas de matarlo porque te quedaste inmóvil en las reacciones violentas del lugar donde naciste porque eso fue violento no importa si hubo golpes o no fue violencia siempre sí porque intrusionar de semejante manera en la psiqui de un niño es violencia por eso en uno de mis libros escribo sobre que los abusos emocionales son mucho peor que los sexuales en la mayoría de los casos no hablo de la violación hablo del abuso del abuso sexual el emocional sobre el sexo es peor que el abuso físico mucho peor sí ¿entendés? exactamente sí bueno entonces exactamente lo que me pasó sí ya sé por eso te lo estoy diciendo entonces esto se arregla divinamente te lo aclaro y sabes con quién estás hablando hay que hacer lo que hay que hacer hay que hacer lo que hay que hacer como todo te mando un beso pichona bueno bueno Daniel muchísimas gracias de nada un gusto haber hablado con vos igualmente mi vida gracias mil gracias por favor chao profe seguir escuchando cuando quieras cuando quieras tranquila bueno un abrazo chao 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 somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos buenas compañías con Daniel Martínez tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las juntas argentinas juntas argentinas juntas argentinas más que 20 tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las juntas argentinas juntas argentinas juntas argentinas más que 20 chicas y muchachos nos esperan ya llevamos buenas cosas llevamos buenas cosas chicas y muchachos nos esperan ya pero nadie nos quiere llevar tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese auto que me lleve por las juntas argentinas juntas argentinas juntas argentinas y Beatriz Tonuch dice saludame con un hola cielito hola hola Dani Romy te saluda dice Romina Victoria bueno Romina Victoria yo te saludo Evelyn Lisi querida paciente como estás te quiero mucho pon ella de todos colores tranquila que vos vas a salir también de ese tuerto que tenés no vamos a tardar mucho vos confiá entregame la cabeza yo me encargo del resto un saludo a Diego Rosales que se acuerda de cuando Dolina me entregaba tarde el programa Andel Plate yo lo puteaba Dolina Cele Villaverde Biglia dice saludos Dani de Desáenz Peña Chaco saludos chaqueña este Mirta Alicia Sardot te mando una carita ahí Dani recién me conecto y hubo una interferencia dice Cristina a veces hay interferencia apenas te conectas Laura Gabriela Espinosa que me confiesa su amor me dijo Daniel te amo ahora que hago con esto yo no se que hacer con este amor no se te pondría te pondría de Alberto Cortés te sigo queriendo ponele no eh a ver si es así decime decime si es así este Laura Gabriela Espinosa a ver como es esto que no nos conocemos y ya hay amor entre nosotros como el primer día por ahí ¿no? ahí está te sigo queriendo como el primer día con esta alegría con que voy viviendo más que en el relevo de las cosas idas en la expectativa de los logros nuevos como el primer día como el primer día de un sentir primero como el alfarero de mi fantasía con la alfarero con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letradía como el primer día te sigo queriendo ahí va lindo tema ahí va dale te sigo queriendo valga la osadía con la garantía de mis pobres sueños es decir empeños porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo como el primer día como el primer beso y el primer exceso de melancolía como la folía del primer intento como el argumento de una profecía como el primer día te sigo queriendo te sigo queriendo si no lo diría va a decir ahora te sigo queriendo si no lo diría sé que no podría con mis sentimientos lo que llevo adentro se convertiría en una jauría en una jauría de remordimientos como el primer día eres el velero la estrella y el viento de mi travesía mi filosofía mi apasionamiento mi mejor acento mi soberanía como el primer día te sigo queriendo que más soy Alberto Cortés como el primer día de un sentir primero como el alfarero como el alfarero de mi fantasía con la algarabía de un tamborilero y el gemir augustero de una letanilla como el primer día como el primer día te sigo queriendo feliz y Beatriz y Beatriz Thomas dice se te nota con plenitud Nilza Baradona dice Daniel siempre escuchándote Esther Plana dice hola Dani como todos los días escuchándote mis respetos hacia ti no tanto respeto faltame un poco el respeto Entonces, ¿qué serían las mujeres si no les faltáramos un poco el respeto? Y ellas a nosotros Bueno, sí, se me nota pleno Ah, pero estoy haciendo lo que amo hace 25 años, ¿entendés? Yo te juro que hoy vine de viaje, vine manejando Que yo venía muy cansado Porque fui el fin de semana, fui el sábado a la mañana, volví hoy Y bueno, nada Uno va a unos días afuera, un par de días y quiere hacer todo junto Y qué sé yo Y me tiré media hora después de comer algo Dormité un poquitito y arranqué No tenía ganas de venir a la radio Estás hecho mierda Ahora cuando vengo y me siento aquí Hay algo que fluye, una energía que está como Como si hubiera una batería extra guardada Para algo que te gusta, para algo que amás, ¿entendés? Es así Esto es lo que me pasa, por lo menos a mí Me recicla la energía Me pone pleno a hacer lo que amo Comer lo que me gusta Tomarme un buen vino, un buen champagne Un cacho de pan tostado con un buen queso Tener una buena charla Con un buen amigo, con una buena mujer Este, que además esté buena Claro, claro Mi cabeza es toda tuya Mi capitán, dice Evelyn Qué linda, mocosa Vamos a sanarte, quedate tranquila Luciana Guillermina dice Hola Dani, desde años te escucho Volviendo a escucharte Qué bueno poder sacar de cada charla una enseñanza Besote Lu, bienvenida nuevamente Y me cuentas de nuevo Que te hace sufrir No, no, imperial Después le explico Siempre confiaste en mí Guapo, me dicen acá Guapo Un día esto vamos a llamarlo a César A charlar un rato A Banana Purredón No importa No me hablé de fútbol No me hablé de fútbol No me hablé de fútbol Porque el pelotudo de Chacho Codet Fue el único que perdió el partido Anda, salí, salí, salí Vos nosotros que no sabés nada, imperial Salí, salí Nosotros hicimos una polla para el mundial ¿Sabés quién la ganó? ¿Sabés quién ganó la polla del mundial? Con todos mis amigos Que van a la cancha de boca Y tienen platea en la cancha Y hablan con los jugadores ¿Sabés quién ganó la polla? Por cuatro puntos de diferencia ¿Sabés quién fue el único que puso a Francia campeón? Yo Las seis lucas Las siete lucas Que estaban en juego Gané tres o cuatro parciales Y gané la general La gané yo Que no soy un carajo de fútbol El partido de ayer lo perdió Lo empató Codet No sabés nada Vos tampoco Maestro Genitalizar es ponerla ¿Y sexualizar qué es? Dice Néstor Jesús Camp ¿Eh? No entendí Perdón mi ignorancia Pero si no pregunto No aprendo Ja, ja, ja Gracias genio Y genitalizar sería lo que hacen los perros Néstor Jesús querido Sería lo que hace el toro con la vaca El caballo con la yegua ¿Entendés? Eso Ponerla Como decís vos Sexualizar es todo lo demás O vos viste Al perro que le dé a la perra Un beso de lengua ¿Entendés? O un toro que le dé a la vaca El beso de lengua ¿Entendés? O que le dé un beso en la teta A la vaca Entonces sería Esa es la capacidad del ser humano De sexualizar Macho Lo demás Es la parte animal ¿Entendés? Se puede tener sexo Sin que haya coito Sin que haya penetración En un montón de cuestiones Y de variantes Que son sanas Todas Pero bueno Que si La gente tiene hecha mierda a la cabeza En fin De ti Un cierto amigo Este también se enamora De las amigas De la mina Por supuesto Lo hecha a la mierda Franco Estefano Cabit Present Pacente Dice saludos Desde Concepción Chile Querido Hermano Chileno Un abrazo grande Querido Se reina Dice Te quiero Dani Este Juan Ya que estás Poné un tema de Sandro No Ya está Rita Chávez Dice Amo escucharte Mientras estudio Siempre me llevo algo lindo De tu programa Dice Rita Rita ¿Por qué tenés esa cara de tristeza Tan grande Pichona? ¿Por qué tanta Tanta cuestión de tristeza? Tanta soledad Sentís Tanta cosa De encierro Que sentís ¿Sabés? Mirá que te digo Bueno Muy bien Este Ala Pucha Un buen champagne Y si Cristina Valiente ¿Qué tenés de valiente Si no tomás Una copa de buen vino De buen champagne? Desde hace mil años Que tomo Una copa de champagne Un fin de semana O a veces Termino de atender En la semana Voy hasta un hotel Internacional Que hay a la vuelta de casa Que los mozos Me conocen Ya saben Me siento Y me sirve el champagne Que yo tomo Una copa Con algo salado Para interactuar Y se acabó ¿Qué tiene de malo? Una copa de champagne El rey de los vinos El champagne El que dijo El que descubrió El monje de un periñón Que cuando lo descubrió Dijo Probó Porque tenía unas botellas Ahí En descanso Y descorchó Y salió la espuma Y probó Y volvió Y le dijo A los monjes De la abadía Dijo Hermanos Estoy bebiendo estrellas Dijo Mirá la frase Del monje Hermanos Estoy bebiendo estrellas Dijo Por eso Uno de los champagne Más renombrados del mundo Lleva el nombre De Don Periñón Porque Don Periñón Fue justamente El que Que se yo Descubrió No creo Porque nadie crea Crear es hacer de la nada Pero descubrió El champagne Con el método Champanua Que es Recostar la botella Y dejarla que vaya fermentando ¿No? El método tradicional Que hay algunos champagne Que se hacen así ¿Otros? No ¿Cómo se hace? Por ejemplo Hay de la marca tan conocida Champan Que es Shandong No podemos decir Shandong Porque es un chivo No se puede decir Alguien Hay dos champagne De Shandong Que han hecho Con el método tradicional Que es el del monje Tener la botella acostada ¿A usted le gusta acostar la botella? Sí, sí Por lo general Por lo general Es prácticamente lo que hago Todos los días Debo decir Acuesto el botellón O se acuesta con la botella También De vez en cuando Entonces la botella va inclinada Hacia abajo Semi-inclinada ¿No? Con un Yo tengo una bodeguita ¿Cómo es un semi-inclinado? ¿Qué es? Un camión de Pero así medio En la luneta No Claro A ver ¿Qué digo? 45 grados me parece mucho Mucho calor 60 grados Es un calor insoportable No, no De inclinación No, de inclinación Ah, de inclinación La botella va inclinada Y entonces Va fermentando Y la va girando El Brut Nature De Shandong ¿El qué? Perdón El Brut Nature Bueno Sí De Shandong Y El Barón B Milésime El Barón B Común No El Milésime Están hechos con el método ¿Tres en el cimo? ¿Tres en el cimo? No, no, no Bueno ¿Para qué le voy a decir? ¿Brut Nature ¿Qué es? ¿Bruto Nacimiento? No, Bruto Natural Ah Brut Natural Es un Es un poco Menos seco Que el Extra Brut ¿Y cómo es un champagne seco? Si se me cae encima Me moja ¿Cómo es? No, no, no Seco por el sabor seco Ah ¿Entiende? Seco es por el sabor seco Yo pensé que era porque no tenía un sope ¿Qué sé yo? Ah, sí Un abrazo capo Dice acá Vuelvo a escucharte después de tanto tiempo Dice Juan Cadelic Rita Chávez dice Ay, me vas a hacer llorar Es verdad lo que me decís Y si supieras por ciento Tanta soledad y tantas cosas Juro que te diría Aunque trato de hacer cosas Para no sentir eso No, Rita No Ya te digo yo Con todo cariño No lo vas a lograr Porque no sabés Cómo salir de esto Con todo cariño Y sin ningún interés de nada No vas a lograr salir de eso Solita Es que lo hacés para no salir Porque tenés un terror Un terror A la traición Un terror A tantas cosas Y un tema con tu padre Que te lo regalo No, Rita Te veo poco por acá O será la primera vez que venís O qué sé yo Pero Tendrías que hacer algo Mirta Alicia dice Gata Flora Perdón Hay interferencia Ah, bueno Hay interferencia también Juan Imperial O el sastrecillo valiente ¿Qué es el sastrecillo valiente? ¿Qué son esas tonterías que le dicen? ¿Qué dice usted? ¿Qué anda contando cuentos? Yo voy a sacar el alfiletero acá Y lo voy a poner acá arriba ¿De niño? ¿Sí? ¿Cuenta cuentos infantiles? Sí ¿Esas trencillos valientes? Sí ¿Por qué no cuenta Gulliver en el país de la...? Sí, de la pelota de Mahoma Claro ¿Por qué no...? Deje de hacer estas estupideces imperial Bueno, qué sé yo No, yo cuento cuentos así para adultos Muero, jaja, dice Rita ¿Por qué te vas a morir? No sé, qué sé yo Ah, por lo que le dije, el padre, todo lo demás Bueno Bien, ¿qué me preguntaba antes de quién me saludó Desde hace...? Ah, porque dice que la escucha desde años Que me escucha desde años Desde años ¿Dónde queda años? ¿Qué localidad es? ¿Dónde está situada? No, no, años es porque hace tiempo una sumatoria de años Que no me escucha Ah No, que me escucha Digo, que me escucha desde una sumatoria de años Y cómo lo enloqueció esa mujer todos los días Hace años que la escucha Nunca la deja de... ¿Usted le habla todo el tiempo a esa mujer? No sé cómo es A lo mejor ella cree que me escucha O sea, oye voces mías Está mal, pobre Por ahí oía en otra época Bobo Zafigueroa y se confundía con la voz de usted No, Zafigueroa no No, hay gente que oye voces todo el tiempo Sí Y se cree que me escucha Sí, y por ahí la aduce a usted Sí Sí, y cree que me escucha a mí Pero en realidad está escuchando lo que cree que yo estaría diciendo Pero en realidad no Pero en realidad no lo digo No, es dolina Es quilombre Porque hace 15 minutos le tenía que haber entregado el programa Y no se lo entregó Claro, claro, es la dolina Pero lo escucha con mi voz ¿Me entiende? Es como las interferencias Claro La gente cree que me escucha a mí Diciendo esas barbaridades que yo Ese lenguaje eso es No Que no forma parte de mi léxico cotidiano No, de ninguna manera Fíjese No, de ninguna manera Fíjese cómo estoy expresando Acá no hay interferencia Acá aquí no hay interferencia Ese lenguaje eso es Que no forma parte de mi léxico cotidiano Claro No es como cuando yo estoy allá Que se escucha Porque vos estás atrapado en la concha No No, así Se lo juro Eso es una interferencia ¿Vio? ¿Vio? Eso es cuando Eso es una interferencia de miércoles Sí De miércoles Sí, sí No, a veces los lunes y los jueves también No, no, no Sí, sí, pero no Es jodidísimo Es terrible Martín Sí, te escucho hace mucho Y sí, comenté varias veces y todo Muero porque es verdad lo que decís Ja, ja Solo fue una expresión Ah, perfecto Bueno, mirá Arreglá eso con alguien O veme y lo arreglás conmigo Porque si no, no lo vas a arreglar sola Dani, estoy buscando Romina Victoria se ríe Da un placer volver a escucharte Esa Graciela Turiansky Grace, ¿cómo estás querida? Bueno, te mando un cariñito grande Se te ve muy bien Ahí, muy feliz en esa foto Con ese vestido Que deja ver todo tu torso al desnudo No, ¿cómo Martín? No Pero no cuente Porque yo no puedo ver eso Medio pecho Medio pecho Hasta donde comienzan los senos Y tiene un... ¿Cómo se llama? Un sostén sin breteles ¿Entienden? Es muy lindo eso, sí Dani, estoy buscando mi camino Mi misión Dice Romina No, ¿sabés qué pasa, Romina? Tu camino o tu visión Lo vas a buscar en la mente Y no en el alma Que es un lugar que no bajás nunca Y no conocés No por nada, pero Ese alma está pisoteada por tu cabeza, querida Entrevistas conmigo Tengo que decir el teléfono de Marita Que me he olvidado 11-25-83-7555 11-25-83-7555 ¿Lo pusiste ahí, Gonza? Sí Mi... ¿Cómo se llama esto? Mi... El... El Instagram El Instagram Ahí está Sí Daniel Martínez, punto Yo lo sigo Ah, sí Usted no me ve, pero yo lo sigo Quiero decírselo Gracias, sí Daniel Martínez, punto Buenas compañías Sí, y pone cartelitos lindos Y dice, filma Y dice, acá estoy Sí, a ver Se lo que pasa es que no puedo ponerme a seguir a nadie Porque se me complica Y no, porque tanto que lo siguen a usted Se tiene que esconder en algún momento No, no, porque Si no, ¿cómo hago? Es un despelote No, es un despelote No, porque yo contestar Y yo me pongo a veces a contestarle a la gente Sí, sí, sí Aunque sea con un like Con un corazoncito Con un gracias Un algo Pero no puedo Claro Dejan 700 mensajes Que quiere que le hagan No, no, no Pero contesto Contesto Yo tengo el ICQ El ICQ y el Messenger de Hotmail Tengo Pero eso no existe más ¿Cómo no? ¿Está loco? ¿Comito existe el ICQ? No ¿Cómo no? ¿Comito le está diciendo que no existe ese productor? Cuando me llega un mensaje Y por ahí viene la ruta Y por ahí viene la ruta Ah, por ahí viene la ruta Manejando Viene de Claromecó Claromecó, qué lindo ¿Entiendes? Muy bien ¿Y era así de coreografiar? Por ejemplo, en esa época estaba toda la música disco Claro, la que surgió contravolta en Fiebre de Sábado por la noche Claro, la que surgió ahí Y también estaban ciertas baladas melódicas Como maestro y lord de Harrison Claro, claro Que rompió todos los esquemas Sí Ese tema Este Pero usted era de coreografiar en la pista O sea, se hacía el pasito Hacía el pasito Qué lindo Se hacía el pasito Se lo veía de la puerta al boliche Sí, claro, con dos metros Claro Sí Un metro de noventa y seis Haciendo el pasito atavolto No, no, no Ahí está, hay una interferencia No interfieran, che Fíjese que la interferencia Un insulto hacia mí Sí, no, no No, no, no No, no Este, sí, bailaba el pasito atavoltero Qué bien Y le daba con el dedito de acá Qué lindo, Martín Qué lindo Qué lindo Muy bien Muy bien Muy bien Qué cosa linda Bueno, yo llegué Yo llegué ya para la etapa fea Porque ya cuando Y usted sí, se la perdió Sí, sí Sí, a Reta también me contaste Sí, a Reta iba también Sí, a Reta también Sí, mira cómo sabe los secretos, Luciana Basta, Luciana Ojo Sí, Luciana no sabe Si sabés más Silencio Se va a dar cuenta la gente Múti por el foro A ver si creen que tuvimos algo No 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 Es el hombre de las mil camisas Y si todas le quedan lindas Dice Solán Cornelius ¿Quién? ¿Usted? No sé No sé ¿Seré yo? ¿Será usted? ¿Qué es yo? Y nosotros somos de tener mucha camisa Tengo tantas camisas No sé por qué es la onda de la camisa Yo también ¿Será porque el cuento del hombre de la camisa feliz? No Hoy me la mancheta Y una mancheta ¿Acá está? No Y mire El otro día fui a una casa donde yo me visto ¿Se va a una casa a vestirse? Sí, sí ¿No se viste? En su casa sale desnudo y se viste ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Martín lo van a llevar por impudicia No, no Es un modismo Un vulgarismo Ah, y de esa gente que nace en Bulgaria Sí No, no ¿Cómo no? Un vulgarismo es algo común Vulgar Una construcción idiomática Verbal Una frase acuñada Ah, porque está casado con su hermano No, una frase acuñada Acuñar significa Bueno, no, no Tengo más ganas de explicarle Es un lugar donde venden ropas Un local donde yo voy y compro ropa Se dice me he visto Ah, me he visto por ahí Claro, me he visto cuando fui No, me he visto no Me he visto de vestir Ah, está bien Fui, yo había comprado como 6 camisas ahí Hace 2 meses ¿En la firma esa que me dijo usted? El otro día compré, sí 4 más Yo sabe que le tenía medio Pero fui y vi unos... Tiene que entrar No tiene que mirar desde afuera Tiene que entrar Valde Callavo al 300 y pico Y lo ve a Sergio de mi parte Que es el gerente Ah, pues yo tengo uno a la vuelta de mi casa No Pero voy a verlo a Sergio No, porque no todas Esa marca No todos son propios de la marca Algunas son... Ah, franquicias Y no tienen la misma Ni ropa, ni descuento Ni promociones Entonces, usted va y le dice ¿Qué tal, Sergio? Dice, mire, yo, este... Daniel Martínez, el alto Que ya hace radio Me dijo que viniera a verte Sí Porque quiero comprar una ropa ¿Tenés alguna promoción? ¿Qué tenés en promo? ¿Qué hay con tal tarjeta? ¿Qué hay esto? No, ahora tengo esto solo Pero dame el teléfono Y te llamo Bien Lo llama cuando hay una promoción Y dice, Benite, que ahora... Un genio Pero tiene unas camisas ahí adentro Olvídese, eh Y debe haber... Mire, le voy a decir Esta estantería La de atrás Estoy ubicándome En el lugar Y después hay una... Como una góndola Debe haber entre 100 y 150 motivos de camisas diferentes Estoy leyendo Cómo me gustan a mí las camisas 100 y 150 motivos de camisas diferentes El otro día conté las camisas que tengo Tengo 67 camisas Pero tienen camisas... Sí, patiado por el techo Lo que pasa es que tendría que regalar Algunas que están muy viejas Y por ahí algunas están Pero viejas no de viejas de usada Viejas de... Ya no va más Si pelear ¿Te dice? Sí Yo tengo las Lavi listo, por ejemplo Sí, por ahí está Estaba seguro Pero... No, tiene esas camisas de acrocer Que yo... El año... No, de María... Porque a mí... Por ahí tiene alguna camisa hawaiana todavía No, no O tiene alguna camisa de esas No, porque yo, por ejemplo Cuando escucho en la radio Pongo Vaya, vaya con la Crosel Que sale el aviso No, ese aviso no está mal Sí, usted no lo escucha, Martínez No, no está mal Cuando yo pongo las 9 lunas de Crandall Sale... No, 9 lunas de Crandall No está mal Ni Crandall No existe ni la Coñol Ni la Colonia Crandall ¿Cómo que no? Si yo la uso, Martínez ¿Tendrá frasco? Fíjese que están... ¿Esa y Old Spice Son las que más de moda está? Fransio Los frascos de Crandall No, no Escúcheme ese perfume Yo tengo un Black Excess En el auto, en la guantera Tengo un Black Excess Por ejemplo ¿Me entiende? Y tengo en casa un Pure ¿Qué tiene? Pure ¿Qué es eso? ¿Qué es un par... El último... La última fragancia de Paco Rabanne Ah, mire usted Pure No, yo tengo una Colonia Fulton No, 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 no Tengo este... Así no va, no va Un Colbert Noir No, Colbert Noir Entro a Zodíaco con el Colbert Noir Y... Zodíaco ya cerró No, Martín Usted no está en la pomada Se lo tengo que decir así Adelante de todas sus audiencias femeninas No, no, no Le tengo que tirar un poquitito Zodíaco cerró Bamboche No, ¿cómo va a cerrar Bamboche? Cerró Bamboche Cerró Bamboche Cerró todo eso Cerró África Cerró todo Todo, sí, sí ¿Ski Ranch cerró también? ¡Ski Ranch! Pero eso no existe Eski Ranch Mire, no sé si cerró O se lo comió la tierra Mire, yo... Se abrió la tierra así Y se lo comió Yo creo que sí, sí Porque estaba en un lugar De tierra de relleno Por eso Sí Es verdad Es caro Yo creo que festiqué mi 20 ahí Acá dice uno Uno se llama Del Oeste Matancero Y tiene el escudo almirante Mario de Devoto Se llama El Gran Llegrón Sí, sí Que ganó 2 a 0 Sí Que ganó 2 a 0 Almirante de Devoto Analia Guadalupe Sicole Ponce Dice Gracias Dani Buscaré un profesional Sobre el registro clásico Hacer tu primer seminario Es una posibilidad Que no descarto Mi primer seminario Ah, tu próximo seminario Perdón ¿Cuándo hice el seminario? Dejame tomar el mate En el micrófono Oh, ya me ha comido el vidrio Es una mala educación No, me olvido No dejás de sorprenderme Me descubriste mi faceta mental Me diste tranquilidad Te agradezco muchísimo Seguí la terapia orientada Hacia lo que me dijiste También sé que estoy En muy buenas manos Gracias a Juan También que facilitó Mi comunicación contigo Un abrazo enorme para los dos Analia Tenés que Llamá a Gabriela Que estuvo acá María Gabriela Que hace los registros Que te deja atónita Que vas a andar buscando Y eligiendo para el carajo ¿Cómo? ¿Qué la deja? ¿Tomando Paso de los Toros? Dijo Atónita No tónica Ah Atónita Yo pensé que la dejaba Tomando Paso de los Toros Le convidaba a Paso de los Toros Está Gabriela No, no Le voy a dar el teléfono Escúchame ¿Cuándo es el próximo seminario? Que no dijo nada El seminario 14, 15 y 6 de diciembre Ah Justo a fin de año Hay que anotarse ya Porque si no Después pasan los días 14, 15 y 6 de diciembre Seminario Estamos a medio de octubre Chicos En serio Escríbanle a Marita Marita Arroba Buenascompanías Punto com 11 25 83 7555 Anota el teléfono Analia Que yo te voy a dar Mirá A ver Analia Lápiz y papel El Faber Castel Anotalo ahí vos Comito El Faber Castel Y la Agenda Norte El celular Es 11 36 21 60 30 11 36 21 60 30 Perdón De Movicón O de Minifón Es ¿Cómo Minifón? ¿Cómo? No para llamar Sin cargo No es Minifón No ¿Cómo no? 11 36 21 60 30 María Gabriela Llamala Decirle eso Si se siente buena compañía Hace un registro con ella Decile tu nombre Y nada más Y cuando empiece a hacer el registro No le digas más nada No le pregunte más nada Ni con quién viví Ni quién soy Ni qué querés Ni qué sabés Ni qué nada Dejala que te lea el alma Y te va a empezar a hablar de vos Y de tu vida Y del por qué Y del cómo Y del cuándo Cuando termina Recién ahí Le preguntás lo que querés Y ella te va a responder Pero dejala que te hable De todo lo que va a haber de vos ¿Entendiste? Bueno 11 36 21 60 30 Ahí debajo lo puso Bueno Muy bien Bueno Elida Candia dice Un besote Dani Mucho beso Mucho amor Todo a distancia Qué feo eso Martín Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no querrán concretar Con nosotros las mujeres? ¿Por qué somos una luz azul En el camino Como Chevalier? No La estrella La estrella Cóndor y la estrella ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque me parece que prefieren Quedarse con una Armoniosa realidad Armoniosa Este Este Ilusión Antes que una fea realidad Ah Esto es muy poético Hoy la verdad que está No, no No sé si es Becker Me brota No sé si es Becker McEnroe Nastase Pero alguno de esos Gustavo Adolfo Becker Es jugador Gustavo Adolfo Y era el capitán de Racing Gustavo Ah no Gustavo Adolfo Costa No, es el que escribió los poemas Becker Las rimas de Becker ¿A rimaba Becker? No, no Rimas porque rima el poema Ah, ah, ah Yo digo por ahí La rima es una característica del poema Es un Entiende En el cielo Las estrellas En el campo de las espinas En el campo de las espinas En el medio de mi pecho En el medio de mi pecho En el medio de mi pecho La república argentina Espina con argentina rima Ah, muy bien ¿Entiendes? Sí, sí, sí Este Bueno, qué lindo ¿Qué tal Mar del Plata? Martín El pintor que pintó la luna Pintó la luna y el sol Sí Pintó una mina desnuda Y en cada pecho una flor Ahí está Claro O aquel que Para cantar la flor del truco Claro Sí O aquel que decía Si murió Jesús en la cruz Con tres clavos solamente No No, no ¿Cómo no muere tu hermana Que los clavos canta a la gente? No, no, no No ¿Por qué tiene que No, pero yo digo Otra rima que yo conozco Martín, escúchame No, no, no No ¿Por qué cortaste esa flor? No, no, no ¿Que mi madre tan dulcemente cultivó? No, no, no ¿Por qué cortaste? Tengo una novia en Perú Tengo una novia en Corrientes Tengo una flor No, no En la oreja Sacame la con los dientes Ah, ahí está No Qué ley ¿Entiendes? Sí Bueno, son todas rimas Para cantar flores Ayer pasé por tu casa Sí, se juega sin flores Y me tiraste con un celular Casi me noquia No Comí tu tropia, por favor Es muy bueno No, pero Yo fui un año antes Ahí está ¿Qué rancho de los 97? Fijate una cosa No, pero no puede ser Porque, a ver, Martínez Yo con los chicos 2007 2017 21 años que son los No, mire, yo le voy a explicar una cosa ¿El tipo se acuerda de Esquirrat? Que yo pasé dos veces por la puerta Entré una vez No fui nunca más Imagina lo que era eso No, pero yo a ver Yo le cuento Yo le cuento el Rotetion Yo iba a África Iba a África Bueno, pero usted porque tenía plata Podía subirse un avión ¿Dónde iba? ¿Gurundi? No, África Usted Ubíquese Avenida Alvear Alvear Palaz Hotel Sí Usted mira de frente Se para en la vereda en frente Sobre la derecha Había una entrada Aparte de la entrada principal del Hotel Alvear Esa era África Un boliche bailante Claro Ahí la vi ¿A quién? ¿A quién vi? ¿A quién vi? Estuve sentado a dos metros ¿De quién? Marisa Berenson Ah Googleé Marisa Berenson Ahora la vamos a googlear Googleé Marisa Berenson Me acuerdo a la cara Bueno, una actriz americana De la época de Marisa Berenson Claro, de la época de Marisa Berenson Cuando tenía 25 años, ¿no? Bien Yo por ejemplo Ahí lo vi Al negro la vi Cuando salía con una azafata Que se había separado de Pinky Que era una preciosa Ustedes, ¿cómo coleccionaban azafata? Ustedes, negros, la vi ¿Coleccionaban azafata? No, no, no Yo estuve, no vi con una azafata ¿Por qué se cree que es una azafata? Es una persona No, no, es una persona de... Que se sube a un avión Y sirve la comida ¿Ve qué linda la Berenson, eh? Ah, ¿vió? Muy bien la Berenson Y claro Estuvo sentado Estaba preciosa ahí Había venido de Argentina Ahora está mayor, ¿eh? No, bueno Tiene 71 años Pero está bien Pero estoy hablando Cuando la tipa tenía 30 años Sí, 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 sí Una divinura Unos rulos lindos, ¿no? Ah, pero... Sí, sí, guau Ensortijado Ah, preciosa, una preciosa Mire, yo por ejemplo Agarro, agarro el... ¿Cómo es? El Cian de Estela Vamos, paramos todos en Pepe Fechoría Comemos ñoques y la gauchito Y de ahí nos vamos A todos los boliches de onda ¿Comemos ñoques y dónde? En Pepe Fechoría Ñoques y la gauchito Fechoría cerró No, no, usted no sabe nada, Martín Y de ahí nos vamos ¿Sabe a dónde? Al Pasaje Bollini No, Pasaje Bollini Al Pasaje Bollini Ya está más antiguo Es un circuito que no se dice No, no, no ¿Cómo no? Pasaje Bollini Ahí, ¿sabe? Hace 20 años 15, 18 años Fue la última vez ¿Sabe? A dos metros de quién Estuve sentado ahí En el Pasaje Bollini ¿De quién? De Mariana Carr Bueno, lléme ¿Y qué tiene? Y bueno, estuve Estuve con Mariana Carr Ahí sentado No, déjate joder Google a Mariana Carr Bueno, Lumita Yusef Dice, Dani Estás reventando corazones Las mujeres suspiran por tus camisas Por las camisas Suspiran Pero escúcheme ¿Cómo por las camisas? Si usted se pone las camisas Para que suspiren por usted Y las mujeres suspiran por las camisas Yo la verdad que no entiendo nada Claro Ahí tenés No, bueno No, bueno Hay que tener pesos Dice Valiente Por el Sampai No, Cristina No Hoy con 1500 australes Se compra cualquier Duc de Jean de Remy Pero usted está loco 1500 australes Un Duc de San Remy 1500 australes Ajá Patacones Ya no existe más ¿Cómo no, Martínez? No, no No Hoy por Vamos a poner 200 pesos 180 pesos Compré un Sampai Perfectamente tomable Perfectamente tomable ¿Qué marca? Hay muchas marcas Pero por dos gambas Muchas marcas Sí, sí San Felipe, por ejemplo Ah, ah San Felipe Son espumantes Un espumante Sí, sí Sampai no hay No, no Champagne hay francés Sí, francés El Champagne es francés Exactamente Bueno Entonces Con 200 pesos Con 280 300 290 Comprás un Sandón Este Pero Hay otras marcas de Champagne Animal, por ejemplo Hay otras marcas de Champagne Que son Son Accesibles Hasta un Bueno, no Un Trump Está como 350 Sí, sí 400 también Sí, 400 también Sí Bueno Pero O sea que no, querida No, yo porque el otro día Me quedé sin fondo En la Carta Franca Y agarré un cospel Y me fui a una cabina de teléfono Y le puse un cospel Llamé Y le dije que me hicieran una extensión Carta Franca es una tarjeta Que tampoco existe No, cómo no, Martín Yo llamé a la Carta Franca Juan, no te olvides de subir el programa Que está buenísimo Besos, dice Anabela ¿Qué programa? No sé Ayer pasé por tu casa Y me tiraste pegamento No rima, pero pega Muy bien Muy bien Franco Estefano dijo eso Muy bien, Franco Estefano Yo apruebo ese arte De Franco Estefano No destrocen Imperial venía bien Dice Solange Dan ingenio tantos años Tantos recuerdos Dice Cristina Mollo Juan, basta que no puedo parar Dice Mumy Pizarro ¿Por qué no puede parar? Porque una fea realidad Y porque sí Y sí Y sí Y porque Roncamos de noche Ahí está Roncamos de noche No, yo no sé Yo ronco Yo ronco, Martínez Porque habla con la voz gruesa Así Ronca Sí, roncoroni Mamarrachito mío Digo de noche Dormido Bien Este No, porque en fin Viste cuando uno se crea una ilusión Que esto Que lo hace después Babeamos la almohada No Bien peor Yo no No, no A la mañana ¿Me levantamos a hacer pis a la noche? Sí, sí Dos veces mínimo No, no, no Y a veces Tenemos la pelera Debajo de la taza La taza así ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no, Martín? Olvídese Olvídese No Este ¿Y qué más? Y a la mañana amanecemos durmiendo en el colchón De tantas vueltas que damos ¿En el colchón? Sí, sí, sí Sobre el colchón ¿Sabes cómo amanezco yo? ¿Cómo amanece usted? Con la otra almohada sin funda ¿Pero qué se agarra trompada con la almohada? No, se ve que la desnudo Yo lo interpreté por ese lado Como que le Entiende como que O otra cosa sería la desenfundo La desenfunda Usted la desenfunda dormida Martín, ahí está Este tipo peligroso Ahí está, Diego Ahí está Sí Qué loco ¿Qué tipo peligroso? Esta asociación no se me había ocurrido Se me ocurrió ahora ¿Cómo ves la cabeza cuando tiene la gimnasia de la psicología? Entonces amanezco Pero no es siempre A veces Póngale Unas por semana ¿La almohada larga que ocupa toda la cama o la cortita? Dos cortitas Yo tengo dos almohadas Que en realidad son largas Porque mi cama es más ancha que lo común Porque tengo una cama más larga y más ancha Y yo soy ¿Usted la tiene más larga y más ancha que lo mantiene? Bueno La cama ¿De qué estamos hablando? ¿La tiene más bien? Mide metro setenta Por dos treinta ¡Qué pedazo de cama, Martín! ¡Por Dios! Entonces tiene dos almohadas De ochenta y pico de centímetros También hechas a medida ¿Me comprende? Y la funda también están hechas a medida Y las sábanas también están hechas a medida Claro Entonces Una vez por semana seguro La desenfundo La, 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 la Le saco Claro Pero en esa cama Voy a invitar a varias gente Para que se desenfunde Claro Le estoy contando la verdad Está hecha a propósito esa catrera ¿Está bien? ¡Qué linda! ¿Qué es esa cama? ¿Qué va a ser? Voy a hacer un igual Sí Bueno Este Va a dormir más cómodo, ¿no? La otra cosa Sí, sin duda King Size ¿No? ¿No es la King Size esa? Sí, y sí Porque la Queen es más chica No, ese era un grupo de música Martín No, no, pero la cama de Queen La cama de Quinty No, hay cama Queen y King ¿Entiende? No, la King era la soda de Coca-Cola No, no, no ¿Cómo no? No, no, no Me confunde El que se confunde es usted Usted mezcla un poco las cosas Usted mezcla las bebidas A veces Mezclé jugo tan el otro día con Tim ¿Se acuerda? ¿Con Tim? Sí, ¿se acuerda? ¿Cómo no va a haber más? ¿Vos tomaste Tim? ¿Alguna vez tomó un comito? ¡No! ¿Cómo no? Tim Googlea Tim Una botella media retorcida, verde Sí, como el spray Sí, como el spray Claro Tim Buscaba Y a veces mezcló Tim ¿Qué me hacía la Tim? ¿Petsicola? No Me parece que no era de ninguna de ellas Yo mezcló Tim Con Gin y de cola Y ahí sí que No Y vuelan Vuelan todo Queda la Haga Mire, ¿cómo se llama esta señora? A ver, ¿cómo se llama? Se llama Dora Picaroni ¡Ay! Pero que Ella es Es una loca Sí, es una picara Una loca Sí Como Dani no usa boxer No quiere que la almohada tenga funda ¡Ah! Ahí está Porque yo no uso nada No uso ropa interior Y por supuesto duermo sin nada ¿Qué usa? ¿Ropa capital? No, no Ropa íntima Prendas íntimas Ah, prendas íntimas Boxer Sí, o algún pitbull Sleep Ah, del coso Sí Sí Sleep Sí 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 Sleep significa dormir Claro Al final de cuentas Bueno, este... Pero... Tiene que ver con todo Tiene que ver con todo Martínez Sí Olvídese Sí, sí, sí Bueno, en definitiva Así que la desenfunda de noche Martínez Yo realmente... Sí, pero sin dame cuenta Y no, pero imagino que usted está dormido Y eso es todo inconsciente Sí, sí Viene de lo más puro de mi inconsciente De lo más puro de mi inconsciente Recién Esta asociación Me quitó Esta... Como esta Incordia existencial que tenía yo ¿Por qué Saco la funda de la almohada? De la almohada al lado No de la mía Y usted... Escúcheme Y usted se pone a pensar A la mañana cuando se encuentra Con la funda Fuera de la almohada Y dice ¿Qué carajo me está pasando? ¿Usted se analiza así? No No, no No le da ni pelota No, no le da ni pelota ¿Qué se cree que me la paso Razonando todo? No, no Pero digo No, oiga Para nada No 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 Tampoco es cuestión de Ya está, pasó, pasó No, pero escúcheme Hace mucho tiempo Que le saco la funda de la almohada ¿No tendrá alguien Alguno de esta Que te sigo De allá De acá Que por ahí está escondida ahí Le saca Para hacerlo Para hacerlo Cagarse en las pacas Para confundirme Sí Nada más Todas estas Anaí dice que está muy bien Desenfundar una vez a la semana Sí Y Elizabeth dice que Iluminamos las madrugadas Ah, sí Porque nosotros empezamos a trabajar en Segba Sí No No es Segba No, no puede ser Segba no existe más No, Martínez No está Por favor Actualícelo ¿No tiene una función de actualizar la aplicación este tipo? No, no Usted no No Un día no va a funcionar más este Martínez porque no va al puesto de diario Y pide el diario Me parece que anda en DOS No pide ¿Cómo es? Noticias gráficas No anda en Android Y no anda en el sistema operativo del DOS No, pero no compra el diario Crítica de Botana Y se entera de todo No, Crítica tampoco existe más diario del mundo Nada, no existe ninguno No, ni la razón Nada, nada Ni no No vamos a andar indagando Martín a esta hora Sí, no, tampoco No, no Este, bueno Bueno, ya es que no hay mucho más que hacer Yo ya me voy a ir Porque yo Mañana tengo gente que atender de entrevistas de primera vez Pacientes Tengo de todo Mañana no, ya hoy Hoy, hoy, hoy Martí Ya hoy Sí, sí Tengo de todo Bueno, lindo Mar de Plata entonces Sí No me contó El clima espectacular Está bien Mar de Plata La zona nueva Va nueva De hace 10, 15 años 15 años, 12 De la calle Güemes Sobrepasa todo lo conocido No se puede creer que la cantidad de gente Y no era un fin de semana turístico La cantidad de gente que está ahí En la cantidad de bares Restaurantes Lugares de Bueno, hasta de ropas De esto De todas las marcas Pero son cuadras y cuadras Güemes como columna vertebral Las adyacentes Las paralelas También Y las transversales también ¿Cómo estoy con el lenguaje hoy? Uh, pero es terrible Impresionante ¿Mucha casa de ropa Martínez? Modar, Angelo Paolo Chemea Todo eso No, no está más No, Angelo Paolo no existe más Y Chemea tampoco Thompson y William tampoco No, no Thompson y William No, no Pero eso es viejísimo Por eso tiene tantas Tiene camisas Debe tener camisas Mire Cuarenta y pico de camisas de las suyas Hay que tirarlas No, Martínez Es tan bárbaras No, no Le aseguro que no No, no Yo ya me lo vengo bien Una es de casa Braudio De Braudio Braudito Y después está el otro ¿Cómo es? Usted tiene que No, no Debe tener Una es de casa Muñoz Debe tener de Bertinat No, no, no De Rocha Casimir Tengo Tengo de ¿Cómo se llama? Debe tener Robert Lewis Pantalones Robert Lewis No, tengo los Baidip También ¿El calce Baidip? Sí Porque salíamos en una época Con Adriana Brodsky Bueno Qué bárbaro Y este ¿Cómo se llama? Y tengo de ahí De casa Muñoz Donde un peso Baidip Yo amanezco con la almohada Entre las piernas ¿Qué pasa? No, mire eso Mire eso Martínez Mire la pantalla Mire ¿Qué? ¿Qué hay? Mire ahí La pantalla de mi lado Usted se le pone colorado No Bordó, violeta No, mire, mire Es muy antiguo Claro No En sepia No Eso en el telefón Que en mío no se ve así No, no El ITT Drea Me hace así En sepia Tenés que ponerlo No, terrible Ves cómo aprendió Los truquitos Analia Ruiz volvió Dice que vuelvo a escuchar Ahí estoy Ahí estoy Mire, mire Los cuatro Ahí está Ahí está Antiguo, antiguo No había televisor color En la época No, así me veo en el Ranser Yo cuando yo lo veo a usted En el Ranser me veo así yo ¿Tiene un televisor Ranser? Sí, sí No Con la rueda Para cambiar los canales Con la rueda Para cambiar el canal Sí Con todo lo último Martínez Yo si lo pido Lo pido A full Full, full Full, full No, no Me quiero matar Sí Es como el 504 Con el techo vinílico Lo pedí Cuando me lo compré El Tau Nugía Con caja automática Todo lo último Todo lo último El Tau Nugía Con caja automática No, no No te pongo Me puso en 20 y negro Ay, Dios santo En blanco y negro Sale Imperial Qué lindo Claro, desde el 78 77, 76 De ahí Estaba la televisión No había empezado La televisión color todavía Claro Qué hermoso Debe tener algún chaleco Penguin Dice Solange Sí, tengo Ahí está Tiene también Sí, sí Tiene seguro Sí Siguen fabricando Baidip ¿En serio? Y probablemente No sé Yo la cuestión es Que me compro algo ahí Analia Lo leí esto Que dice Qué grande soy Que vuelve a escuchar Mueve como 2 metros Sí, sí Estoy grande La edad ya No, eso no Pero la altura sí Sí, no, no Escúcheme Ya estamos grandes Yo después de que me compro Algún jean de eso Por ejemplo Far West Sí, sí Seguen fabricando Baidip ¿Yo me compro un Far West? ¿Lo hacía esta pie o lo hacía? Sí, no Ah, no, tiene razón Lo hacía un oyente mía Que un día me vino a buscar a la radio Era Fana Y me dejó así medio Era la turca Saran La Patricia Saran Me vino a buscar a la radio Me vino a Radio del Mundo a buscarme ¿En serio? A la obra, sí Fumos a tomar algo a la biela A la madrugada Fumos a tomar un café a la biela Porque ella vivía ahí en Vicente López Muy linda Muy linda Patricia Y después cuando yo estuve en Ideas del Sur Ahí nos volvimos a encontrar En una cuadra de Ideas del Sur Que había en una estación de servicio Tomamos un café En la estación de servicio un día Porque quería hablar conmigo Sobre un tema Y... ¿La atendió? En el sentido... ¿En qué sentido? Yo sabía que iba a causar escozor mi pregunta Porque soy así en punzante Pero... ¿La atendió psicológicamente? ¿A la Saran? No, no, no Hicimos un estudio numerológico Bien, bien Nada más Bien Como con tanta gente del ambiente Muy bien Este... Que me ha pedido estudios numerológicos No, algunos he atendido Sí ¿Sí? ¿Tuvo pacientes así? Sí, sí Tuve una muy conocida actriz Que me casaba con un muy conocido galán Este... Y bueno Es que son gente como cualquiera Tienen un conflicto como cualquiera Y tienen cuestiones como cualquiera Sí Así que qué problema hay Y escuchan la radio como cualquiera Como cualquiera Sí, sí, sí Exactamente Como usted Lo que pasa es que bueno A veces Me acuerdo que una vez Hice un taller Y vino esta actriz Con su marido Y vino Entraba por la puerta Por un costado Porque quería hacer el taller Vivencial Y no... Ninguna bambosa Y vino con lentes negros Y estoy... Estaba por un costado Cuando estuvo en medio de la luz Apagada Se sentó Este... Fue muy emocionante Y sí Y todo el mundo son personajes No importa Más bien Después personajes Ser actriz Ser actor Eso es a lo que se dedica Más bien Claro No tiene nada que ver Más bien Y tiene miserias Y cosas bellas Como todos Por supuesto Historias jodidas Como cualquiera Claro Ayer pasé por un negocio Dice Alejandra Y están en la vidriera ¿Qué? Los Baidip Los Baidip Porque usted Si en la avenida corrientes Hay una casa Dice Cristina Bueno Yo estoy hablando Acá Este... Y listo No me creen Yo No importa Me voy solo Me compro Unas frenis en pamper Y se van todos Y listo ¿Frenis en pamper? Sí, sí señor ¿Qué son las frenis? ¿Las papas fritas? Claro En pamperni En pamperni Cuando salgo de Little Par Me voy al pamperni No, si me dicen que hay un local Pamperni Todavía no Allá me vuelvo Cuando salgo de Little Par En Little Par Lo cerraron No, otra vez Blanco y negro Claro, está bien Por ahí un blanco y negro Sí Hay un parque en Little Par Que no es No, no, no Si yo juego Las pelotitas Que tengo que tirar Los muñecos Y le dan una caña De mover regalos No, Martín Usted no sabe A mí Esto es un atentado A mi persona El Little Par Y la frenis de pamperni Sí, yo salgo de Little Par Me compro No, me voy a escuchar algo tan antiguo Es Enrique el antiguo No, no Olvídese No existe nada de todo eso ¿A qué cine va usted? A acá Los de Lavalle Todo Continuado No, vimos el otro día Dios se lo pague Y la rompió La rompió Que Dios se lo pague Dios se lo pague Sí, la película Pero eso es la película Con un actor ese de rigotito Claro No, pero tiene 40 años No, no que va a tener 40 años Pero sí No, tiene más Bueno, 60 Que se dice No, que Dios se lo pague Con Arturo de Córdoba Sí, claro No, ¿y qué trabajaba? La actriz esta, Pérez Mirta, no No, no Elsa Daniel No, no, no La más linda de todas Zully Moreno Zully Moreno Apa Zully Moreno Sí señor Zully Moreno Que no tenía nada que envidiarle A ninguna de las de Hollywood Sí Ahí parecía el naranjo En el 82 recién Estaba Los colores Miren Parezco el manzano Sí Manzano, miren Sí Le tiran a las latitas de Durazno Y le regalan un florero de vidrio Sí Le regalaban a usted O un muñequito del flaco ¿Vio el gordo del flaco? El flaco Me gané Yo los uso a veces Cristina Braida A los de Biden Le gusta el corte Hace gracia en la cola Como a las Patricia Saram Ah, por ahí tenía Los gotes de la Saram Está bien Sí Juan Valparque es japonés Sí señor Sí señor La japonés Sí, sí De una vez por semana la ponés Sí 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 Al parque japonés Sí, sí Bueno, me voy a ir yo Bueno, me voy a ir yo Bueno, me voy a ir yo De las horas Sí, me voy Bueno, después me dice Si este fin de semana Quería ver a mi amigo ¿Le gusta mi relojito? Mucho ¿Este fin de semana qué? ¿Vamos a ver a mi amigo de allá? ¿De flores? Sí ¿Vamos? El viernes tenemos que ir Porque tenemos que hacer El café con Charlita Tenemos que hacer el café con Charlita Sí Sí Sobre el fin de noviembre En noviembre me voy a ir Una semana afuera Está bien Y cuando viene Hacemos café con Charlita Claro, sí, sí Sí Y cuando vuelvo Miren, parezco el naranjo El modelo 82, Martínez Miren, me pone mucho color Este chico El contraste del televisor Le está fallando No, contraste no Sí, tiene una perillita Atrás del televisor No, contraste no No, contraste no No, no No Siempre ajeno Siempre, bien nombrecito Sí, siempre ajeno No, no, no Uy, estoy Mire, tengo Martínez, tengo ¿Qué tengo? Tengo hepatitis, miren Para el cochino Al supermercado Vamos a mandar unos corazones Ahí Ahí está Y nos vamos Bueno, gente Los voy a dejar Me voy a ir del Facebook Los voy a dejar En la madrugada De Juan Imperial Sí Pásense al Facebook De él Así siguen interactuando Sí Ayer inauguramos Una sesión Que quedó Instaurada para todos los lunes Que es Mensajes con onda positiva Para arrancar la semana Así Con toda actitud positiva Así No me digas Sí, vamos carajo Arrancamos la semana Que carajo Porque vio todo el mundo El mundo se la agarra Con el día lunes El lunes No, el lunes es un día glorioso Glorioso A mí me encantan los lunes El lunes arranca la semana Sí, sí Arranca la semana Y que se vaya a toda la reputísima madre Que lo parió Sí, señor No lo quiso decir usted Y yo tampoco No, pero yo nunca digo No, no Cuando yo digo es una interferencia Cuando usted lo dice Lo dice usted Ah, sí Eso es cierto Y ahí arrancamos ayer Y no sabe la gente Que como Sí, ahí dejaron los mensajes Dejaron los mensajes Los lunes lo hacemos, ¿no? Muy bien Porque todo el mundo Se lo agarra con el lunes ¿Por qué? ¿Por qué se lo van a agarrar con el lunes? El puto lunes El puto lunes ¿Por qué? Si es un lindo día La verdad que sí Bueno Bueno, Martínez Me voy a agarrar mi vehículo Bueno, cerca de... Que lo cambié Vio ya Sí, me contó Tiene uno de los que me gusta a mí Sí Sí, tiene uno de mis preferidos Yo también lo cambié ¿Qué compró? El Opel K ¡No! Blanco Opel K Sí, sí, el Opel K Creo que hay alguno que... De museo En un museo No, no Este está... No, no Opel K Sí, sí Y me... Un Gazelle No, no, no No, porque eso es... Muy tallerista el Gazelle Entonces Agarré el Opel K Y me fui el fin de semana En la Costanera Sí Ahí en Los Años Locos Lo paré y rompí todo Rompí todo Rompí todo La puerta de Los Años Locos Lo paré Y rompí todo Sí, sí ¿Y qué comió Los Años Locos? Fuimos con Susana Romero Fuimos con Susana Romero ¿La Negra Romero? Sí, sí, sí Fuimos a comer Sí Comimos una... Una buñuelita de cerdo Comimos los dos Los Años Locos no Porque está cerrado Puede haber ido a otro lado usted ¿Se confundió con Cloclo? No, no Martínez Usted me quiere confundir Yo fui ahí a Los Años Locos Es que está todo de moda Está Happening Está Cloclo Pero no está en Los Años Locos ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo quiere que se lo explique? Mire que pasé Hace dos años Pasé el Año Nuevo ahí Así que La fiesta del Año Nuevo La pasé cenando ahí ¿Qué pasó? Uy Nos sacaron del aire ¿Se cortó? Se cortó Ahí está Ah No, no, no Bueno No, no existe más Bueno, el Opel K Bueno, que lo disfrute Sí, sí Que disfrute lo que pueda Va, qué sé yo No, le puse la bolsita Yo le puse la bolsita con perfumito En el lavadero de auto Que me la dan Una bolsita con perfumito Sí, sí Qué interesante Divi ¿Cómo esto va a seguir lloviendo? Porque iba a llegar el auto Está relampagueando Sí, sí Sí, sí Por lo menos Fotos acá, San Pedro Bueno, listo Muchachos Chicas Señoras Señores Buenas noches El miércoles Estoy volviendo Mañana viene La señora Noemí Debito La licenciada Noemí Debito Especialista Psicóloga especialista en parejas Consteladora Hace constelaciones Sí Ayer estuve con ella Y me dijo voy mañana Así que mañana te llevo Bueno, me trae Me trae ella Qué bien Sí Sí Bueno Buenas noches a todos Gracias por estar La madrugada de jabón imperial Continúa la transmisión De ecomedios.com Buenas noches